El Corazón Encontraremos un amor Como una flecha al corazón Encontraremos un amor Que parecerá una afición Encontraremos un amor Como una flecha al corazón Encontraremos un amor Que parecerá una afición Encontraremos un amor ¿Cómo amaneces hoy, mi amor? Liz, ¿cómo amaneces hoy, mi amor? Mejor? Más o menos Contenta ¿Cómo amaneces? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces hoy, mi amor? Díganlo más fuerte ¡Qué belleza! ¡Ay! A Don Tito le gusta este capítulo ¡Soli, soli! ¿Cómo estás? Dímelo ¿Tú sientes que Sergio no ha hecho nada por ti? ¿Sí o no? Yo siento que no ¿Con qué ganas yo voy a hablar afuera si aquí adentro se aleja de mí? Naty sí quiere tener algo con Sergio Pero le cuesta mucho soltarte a ti Yo la conozco, Hernán Ella no quiere estar con él, te lo juro Le está mintiendo a toda Latinoamérica Diciendo que quiere estar con Sergio Y la verdad es que yo sé que me quiere a mí Y que tú sí sabes que yo te quiero de verdad Me dice, te prometo que no van a pasar esas cosas Te prometo que vamos a hacer bien las cosas Porque quiero estar con vos Y pasa esto Hay una línea entre respetar y no Y ella no me respeta Mi cabeza dice, decía Sergio Pero mi corazón no Mi corazón siempre dijo Alfredo Yo no le mentí a Sergio Yo siempre le dije que yo lo quería a Alfredo Siempre Es día para que ustedes decidan a quién quieren mandar de viaje Mi voto es por ustedes Porque sé que están haciendo una linda pareja Siento que se quieren conocer los dos Y no han tenido la posibilidad O no han dado el primer paso Así que ojalá que sí Que es día de juego Música Ya me puse nervioso Ya me puse nervioso Ya me puse nervioso ¡Ay! 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 ¡Au! ¡Sin la nariz! ¡Au! ¡Ay me puse! Hola Sergio. ¿Cómo estás? Ay, más o menos, no, más o menos no. Está muriendo, pero pues. Necesita un besito o qué? Un besito o qué? No, porque te perdió, no, ni un abrazo. Un besito o miedo, mamá. Es que la parte donde está enfermo. Es muy pesado. Qué hermosa esa de mostaza. Gracias. Quiero que sea la mostaza pa mí. Hernando, Hernando. Hernando, Santiago. Te extrañamos mucho. Lo que pasa. Muchos gracias. Acabo de salir del baño. No por la dieta, ha sido porque el pasado de Mi amor, ¿cómo estás tú? Se llevó una tele al baño. No, a ver, me muestra sonrisita. Alegría, alegría, alegría en tu corazón. Se me va el cabla, el que volvieron el día regal está más cansada. Amigos, yo creo que se han pasado un día. Julián, ponete el sombrero un ratito que quiero ver cómo te ves con sombrero. Porque yo tengo muchos sombreros. Hola amor, mi amor, ¿qué les pasa? Quitáte el sombrero. Hola, 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 hola. Espera, hola, hola, hola. Amor, hola, hola, hola. Ustedes pueden hablar por primera vez en su vida, una sola vez. Qué guapo, Julián, qué guapo te ves hoy. Eso es amor, me gusta el rojo, mi color favorito. A mí también me gusta el rojo. Quiero saludar a una princesa, por favor, me la pueden mostrar. Aquí estoy. Como saben cuál es la princesa, ¿no? Dile que le dedicas mi camiseta. Princesa, ¿cómo estás? De una princesa. Mira, 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 mira. Hernán se vistió. Escuché por ahí, me dijiste que no había estado cansada. No, 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 no. Escuchen, escuchen. Escuchen, por favor, no, no, no. Traje a favor para que comas y te quiero dar un detalle. Gracias, qué bonito. Estás hermosa hoy día. Gracias, boludo. Me encanta tu outfit. Qué bonito, boludo. Epa, una pasarela. Yo creo que me merezco una pasarela hoy día. Pon la música y acción, por favor. Primero traesme la comida. El amor entra por la cocina. El amor entra por la cocina. Hernán, vea esa belleza que está allá. Qué belleza, qué hermosa. Las dos bellezas. Estás preciosa, me encanta tu outfit, de verdad. ¿Por qué no enseñan a las dos bellezas? Hernán. Hay o no hay? ¿Cómo estás? Dile un secreto. Oye, ese collar está lindo, ¿eh? Ese collar así pegadito. Vamos a amarrar, la verdad. Y las dos están enfermos. Le llevó. ¿Qué pasa? Oye, te quedan muy bien los rulos. Me gusta tu look. Los rulos y el collar están top. Fresh. Ahora, lo mismo. Fresh. ¿Tú estás fresh? Estás fresh. Hola, Gasti. Hola, compatriota linda. ¿Cómo estás? Aparte de linda. ¿Todo bien? No estás chateando, ¿eh? No, no, ya está. 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 Es mi compatriota. No tiene nada de malo de saludar. No, 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 no. No estoy chateando. Vamos a ver cuando llegue la nueva, a ver qué pasa. ¿Qué dijo Car? ¿Qué dijo Car? A ver cuando llegue la nueva, si nos tienen el mismo efecto. Amiga, comparto eso contigo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hola, mi amor. Abre si cayeron todos. Mi amor, te prometo que si llega uno de uno y me llaman al cuarto robo y ahí es súper molesto. ¿Qué pasó, mi amor? Que tengo ojos para ti nada más, bebé. Natalia también, parece. ¿Qué? Ay no. Sergio, ven acá, ven acá. Sergio, me voy a dar espina. Qué amor. Y yo, qué sería. Yo era la mujer. Natalia. Tú estás podrías. Soy Nakaria. De verdad. Qué calor. Qué control? Sí, sí, sí. No hay que hablar con nadie. Sí, chicas, de verdad, deberían de darse el momento para hablarle a todos a sus chicos. Ustedes están hablando para que tú, tú eres la primera que no hagan que el mundo hable. Yo soy y voy a volver a ser la misma Nathalie desde el principio. Ay, se jodió. Ay, no, por eso es diario. Nathalie no renovaba, la que lloraba porque la dejaron plantada, porque se avisaron. Esa Nathalie lo voy a hacer, ¿ya? Eso es lo que ustedes quieren, mojigatas, eso voy a hacer. Créeme que no. Mojigata eres tú. Porque yo era una. ¿Qué? Nathalie estaba buscando. Ey, Nathalie, todavía es malinco. Entre bomberos. Mira, ya no nos pichamos la manguera. Muy bien. Bien, hay cuatro fantasmas. Lo escuché a chicas. De verdad, yo volver a ser a Nathalie como es un principio de verdad quiero a Sergio y quiero hacer las cosas The Tapisah. Hasta la piel se me, hasta que el micrófono se me metió en la piel de las mentiras que acabo de escuchar. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue el mensaje que te envió Sergio para ponerte tan feliz? ¿Me lo puedes decir? Es que no me respondió. Pero le envió un mensaje, o sea, tú le enviaste a Sergio, pero él no te ha enviado nada. Y por qué dices que estás feliz porque Sergio te envió un mensaje? Y por qué dices que estás feliz por el mensaje que Sergio te envió? Porque quise hacer como que estábamos bien, pero no estábamos bien. No importa, yo lo controlé. Lo que pasa es que por un dedo. Goviérnate, por lo del dedo. No, 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 si no estábamos bien, pero no importa, porque yo lo controlé uno y tengo el otro. Y si no me voy a quedar con ella, no me quedo con nada. Pero tú eres la capacidad de controlar. De verdad, pero te quedas conmigo, certeza toda la vida. Escuchen, chicas, no, no, sin joder. Yo lo voy a consolar, sin joder. Soy Natalia, esa Natalia soy. Entonces a mí me parece que yo creo, yo creo que no, de verdad, chicas, voy a volver a comenzar de nuevo a ser la Natalia. Es un principio porque yo siento que Sergio no merece cosas malas de mi. De verdad, es cambiar de verdad. De verdad, yo le dije a Sergio que no sé si de verdad si hasta qué punto está bien una mujer, digamos como yo, no, no estaría bien. Escuchando, eso es así, eso es un poco casualista para que no me guste. Bueno, pero yo siempre te dije, Sergio, yo siempre te dije que Natalia no existe en su vocabulario, pero tú no escuchaste y no escuchaste nunca me escuchaste. A la mujer que está allá no te merece, no te merece y nunca te va a merecer. A quién te dice eso, a Serio, a Serio, a Serio, a Serio, a Serio. Ella es una mujer, ella es una voz y gata, ella es una buena muchacha. Sergio, Natalia no es una buena mujer, Woldy, si te lo quieres comer, dímelo, de verdad, yo no me voy a pelear por hombres. ¿Por qué no se va a pelear por hombres y llevas dos meses peleándote por hombres? Mucho blablabla, poco blablabla. Espérense, ustedes tienen que respetar a mi novio. Serio? Mire, respeten a Serio, eh. Respetalo tú. No, gracias. No te va a meter el dedo. Respetalo tú. Yo. Ay, qué bonito. Gracias a mi muchacho. Ay, la divorciada es él. Gracias. Natalia, cállate. Ay, qué bonito. Y tú? Ay, gracias. Para que estés con energía ahora. Sonido. ¿Me puedes traer comida? ¿Me puedes traer comida? A mí sí. ¿Puedo probar? A mí sí me da. Sí. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Estoy orgulloso de ti. Cuando sea grande quiero a alguien como tú en mi vida. En bote. No dijo eso, no. No, no. Ay, la enferma no saludó. No, no. Ay, por qué. 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 No, 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 no. No, 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 no. Qué rico. No, 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 no. No, hablando en serio, cómo te sentís. No, o sea, yo le dije ayer, vamos a hacer las cosas bien o no, y si no, la dejamos así. Y con todo el respeto a Fredito, déjame, no? Sino que si quiere, yo le voy a dar el mismo respeto que ella me da a mí, porque yo busco ese respeto y si no me lo va a dar, prefiero dejar las cosas así. Y vos crees que no nos está dando. No, para nada. ¿Tú crees que yo? A ver, vos crees que es bueno. ¿Cómo? Chupo ese dedo con malicia. Chupar dedo para mí es chupar dedo. O sea, con malicia o algo es un dedo chupado. ¿A ti no te lo ha chupado? El dedo. Oye, es que aunque te muerda en el dedo, para mí es lo mismo. No puedo, no puedo. No, yo te entiendo porque... O sea, para vos te sentirías como... No. No, tú dices que me lo he dado cuenta. Para nadie. Yo me terminaría, cabrón. Dime que ya se queda dormida chupando el dedo. Dice que una mordida cuenta como una chupada. O sea, yo siento que si Natalí no te iba a chupar el dedo todavía, yo creo que no va a llegar a algo a un nivel como ha llegado con Fredito. Podría ser una cosa así. No, es que yo no soy así, por ejemplo. Es diferente y que tú la ibas a aceptar tal como era ella. Claro, es que una cosa es tratar de cambiar la personalidad y otra es buscar el respeto que das, ¿no? O sea, porque... Tú puedes ser tú y respetar. La esencia de una persona, pues no vas a decirle, hey, sea así, 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 digamos, ¿no? Porque a mí me atrae ella como es. Pero creo que cuando estás realmente encaminada con alguien, mereces darle el respeto que esa persona te da. Yo la conozco a Nati y creo que puedo hablar por ella, pero ella es un poco como yo. Como que así, como chispa o lo primero que se le venga, lo actúa, lo dice, pero no lo hace de mala. No lo hace de mala, solo lo hace porque así es su personalidad. Pero ¿cuántos problemas has tenido con Ale por eso? Claro. O sea, y creo que te controlas un poco más, digamos, ¿no? Sí, trato de controlarme, pero mira, al fin y al cabo, Ale me acepta por como soy y me quiere por como soy. Exacto. Es que es muy distinto quererte por como sos, porque como te digo, no le voy a decir no hagas esto, no hagas esto, no bailes así, o sea, porque ella es así. Pero creo que una cosa es personalidad y otra cosa es respeto. Pero dile las cosas que te molestan de ella. Claro, yo se lo dije. Así como Ale me dice, mira, me molesta esto, no digas tal cosa, pero yo nunca me dice, deja de hacer eso porque así soy yo. Ayer le dijo, de la que todos, que no le gusta que sepan. Pero es que volvemos al mismo tema. Ah, así le dijo. Claro. Es indiscutible que ustedes se gustan y que hay una atracción y que quieren tener un paso adicional. O sea, pero ¿qué le ha demostrado a ella para que ella diga, dejo lo que sea, dejo mi pasado para estar con esta persona que me está? Que la quiere conocer, que es lo más importante. Pero yo creo que eso es lo que ella en estos momentos espera y no lo dijo solo porque... Espera que luchen por ella. Si no, por Fredito. Nadie ha luchado por ella. ¿Tú no crees que una mujer también está esperando que detalles, flores... Ella lo ha dicho muchas veces, brother, y yo he aprendido a escuchar a las mujeres y una de las cosas que ella ha dicho es, yo quiero que un hombre me trate bonito, me traiga flores, sea la única. Y de pronto en el camino, ella va a cambiar. Lo que dice Juli es muy cierto. No pretendas que una persona sea cuando estás empezando a hablar con ella a cuando ya tienes una relación con ella. ¿Tú sientes que Sergio no ha hecho nada por ti? Mira, les voy a decir lo que pasó. Directo al grano, Nathalie, no te estaba haciendo directo al grano. No, 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 no te estaba haciendo directo al grano, Nathalie, pero no te puse así, así nadie te va a tomar en serio. Amiga, tienes como un letrero de Open si abres así. Mira, hay algo específicamente, escucha, hay algo específicamente que para mí es pieza clave y no sé si fue Julián o creo que fue Julián quien lo dijo, que una cosa es personalidad y otra cosa es respeto. Si tú quieres, te lo digo, mi opinión, pero te la voy a dar a mí, lo único que realmente es como yo digo, no puede ser, es que Nathalie, yo, es más, todas y si alguien no está de acuerdo conmigo, por favor, se la mano, todas te conocemos y si a ti te hacen lo que tú haces, tú no lo aguantas. Oye, Melissa me dice, o sea, si llega a ser Sergio, el que coqueté, no es que está mal, pero si llega a ser Sergio, el que lo hagas, tú te vuelves loca y es la verdad, entonces ahí es donde yo me baso, tú no exijas lo que tú no das. Espérate, ya entiendes, y no es que está mal, y no es que está mal, no, 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 no es que no, cada vez que él hacía algo que a ti te molestaba, ay, que por qué me tratas así, por qué haces esto, por qué haces el otro, pero si tú lo hacía. Respondes. Respondeme ahora en el confer. Si ya te, o sea, si ya estás decidida por Sergio, no vuelvas a cometer los mismos errores. Responde. Y si no estás decidida, también dilo. ¿Tú sientes que Sergio no ha hecho nada, Nathalie, nada globalmente, por ti? Es una respuesta sí o no Yo siento que no Yo siento que no Mira, yo no es que soy exigente Pero me parece que, digamos A ver, todo el mundo sabe Todos, o sea, es que no es adentro Sino también afuera Sabe la situación que pasé con Fredo De verdad, cómo yo sentía las cosas Y cómo me dolía Pero es como Para mí, yo también me siento rara Yo quiero hacer las cosas bien con Sergio Yo creo que tú sí demostraste En cuestión de que al ella decirle De frente a los dos que estaba confundida Que los quería los dos y esto y lo otro Tú como quiera seguiste ahí Y yo creo que eso sí es una acción Que dice bastante para una persona Listo, yo la razón Yo te tengo una pregunta Pero es que los detalles también Tienen mucho que ver Yo te tengo una pregunta Yo sé que ella te interesa Pero también te estás dando cuenta Que ella está confundida Y que de nuevo Se vuelva el círculo vicioso Que antes estaba Pero te pregunto Ahora sí Tú queriendo estar con ella Queriendo conocerla Tener algo Correrías el riesgo A salir lastimado Al final de todo Es que yo le dije a ella Y creo que todo el mundo sabe La única persona que me ha interesado Desde que llegué fue ella Y se lo dije mil veces Pero es como lo que dijo Liz ¿Con qué ganas yo voy a hablar afuera? Si aquí adentro se aleja de mí O sea, como que yo quedo así Como que por fuera una y por dentro Está pasando lo mismo que me pasaba a mí con Caro Correrías el riesgo A seguir intentando Y que al final salga lastimado También tiene que haber Porque aquí nada Y afuera todo Una persona Una mujer que está indecisa Que no sabe qué hacer Al final corres el riesgo Te da esa inseguridad En la cual tú tienes que tomar una decisión Le voy a decir una cosa Una de las razones por las cuales Igual tomé la decisión de irme Y que les pedí a todos que voten Fue porque yo se lo dije a ella La única persona que me interesa Esos vos Y no quiero estar jugando Con los sentimientos de otras chicas O pretender estar haciendo algo Por reality Por voto O por nada Yo tengo una pregunta ¿Tú no crees Que si una persona Desde el comienzo Porque yo creo que Sergio No ha intentado nada con nadie Desde que llegó Que no seas tú Para un momento Que no termina Y escucha Y él ve esa inseguridad Que siempre has tenido Con Fredito Y con él Desde el inicio ¿Tú en serio Crees que a una persona Le van a dar ganas Entusiasmo De demostrarte Todo lo que siente Si ni tan siquiera Algo de seguridad Él puede sentir de ti Y no es por ir De un lado De Fredito O de Sergio No siempre Vamos a poner que sean dos personas O sea Que no son ninguno Y yo siempre te he dicho Yo no soy ni el lado de Fredito Ni el lado de Sergio No 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 Por eso Por eso Por eso Te pregunto Tú siendo Sergio Tú siendo Sergio Y están dos chicas Tú en serio Vas a cerrar los ojos Y vas a dar todo de ti De mostrarle Toda esa persona Viendo todas las cosas Que pasan constantemente Porque son estupideces Un juego Ah el dedo Ah el sombrero Pero Natali Específicamente Es con la persona Con la que lo haces Yo siento que Nado tanto Para ahogarse En la orilla Liz Desde que él llegó Sí Que sí Que quiere ir contigo Que esto y el otro Y se pone bravo Por un dedo No 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 Es que una vez ahí arriba Fue que por Tú te lo quieres comer Escucha No 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 Yo no estoy Mira yo no estoy jalando Quitando que si me lo quiero comer o no 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 Eso da igual La cosa es que yo te estoy diciendo Lo que él me dijo arriba Y él me dijo Yo con Natalia quería intentar algo Pero que es lo que me limita Sus acciones Sergio Si algo yo hablé con todos Con todos Es que vos me sorprendiste Que llegaste Y empezaste a luchar por una persona Y me quito el sombrero Vea Porque realmente Brober Nadie ha hecho eso Ahora te he Y sigues ahí Y te estoy diciendo ahora Qué de malo hay Que luches por ella No Es que no hay malo Date Por eso Es que por ahí Está desilusionado Claro Pero date una semana Aunque tengas el corazón desilusionado Intenta Luchar Por ella Pero te digo una cosa ¿Vos crees que Desde que pasó el cuarto rojo Me alejé de ella también Seguí ahí Seguí ahí Seguí ahí O sea Y todo el tiempo Digamos a pesar de que Ha pasado todas esas cosas Yo he dicho Pucha Quiero seguir aquí Quiero seguir aquí Si no me fui Bueno Debe ser por algo Para aprovecharlo Es que yo me pregunto Cómo Cómo que Ponte Hoy Estás diciendo algo O estás en una situación Y de lana al día siguiente Es algo totalmente diferente Pero lo mismo me pasó con Kar Pero ¿Qué crees tú Que sea el motivo Por el que Nathalie Mantenga así En esa inseguridad Que no sepa Lo que quiere hoy Y mañana tampoco Mira me ha dicho muchas veces No sé el tema De Fredito Digamos si sí o no sigue O sea al fin y al cabo Para mí lo importante Que cuando comenzás Algo con una persona Todo lo de atrás Es de atrás Y puedo empezar una línea Para adelante Yo no voy a jugar Su pasado Qué ha hecho Qué no ha hecho Porque al fin y al cabo Eso no me corresponde Porque es respeto Desde aquí Para allá Porque de pronto Puede ser que Tú no sabes Ella que tan lastimada Ha estado desde el pasado No, completamente De pronto lo que quiere Lo que tiene es una barrera Y quiere estar 100% Segurada Pero lo que yo siento Es que Nathalie Sí quiere tener algo Con Sergio Pero le cuesta mucho Soltarte a ti Como que tal vez Se imagina Como que A ver si yo doy El paso con Sergio Se acaba todo Con Fredito Y eso creo que Es lo que le juega En contra a su mente Yo siento que ella Está haciendo eso Por despecho No sé si por despecho Porque no es mala persona No, no, no Pero No, no en ese sentido Sino como que Para lo que te dije Como que para tratar de salir de mí Por olvidarse de Dios Pero yo la conozco Y yo sé que eso No es lo que ella quiere Entonces habla pues huevón ¿Qué? Habla Hablalo con ella Vencer tu orgullo Y hablar lo que habla Sí pero ¿Cómo tú crees que yo me sentí Después de lo que ella hizo Con la boda Y besándose Y acostar encima de él Y todo ¿Entiendes? Ah huevo Pero eso es puro show Ah es que tú no estabas Que se casaron ¿Cuándo yo no estaba aquí ayer? Y se casaron Y se dieron un súper beso Después cuando Penélope estaba hablando Ella estaba acostada Y encima de él Pero Cuando terminó todo Fue para donde mí Yo estaba sentado Tranquilo Y se sentó a la parte de atrás de mí Y empezó Para el cumpleaños de Karina Tú no estabas en el cumpleaños de Karina Y empezó A darme con la bomba Disimuladamente Y me daba con la bomba Y yo así Y terminamos en ese vacilón Ya yo te voy a decir Y terminamos odiando Y ella diciendo más cosas Y yo pues Entiendo Ojalá esto no me juegue en contra Brother Y mi amor Perdóname por lo que voy a decir Me encanta Y como y eres mi adoración Pero mira A Nathalie le está pasando lo mismo Que a mí me pasaba con Karo TV Que a mí me pasaba con Karo TV Yo cuando recién conocí a Alexandra Yo la quería conocer Pero a la vez Mi corazón estaba con Karo Pero mi mente con Alexandra ¿Me explico? Entonces le está pasando lo mismo a Nathalie Con Sergio Y contigo Entonces Yo cuando quedé como amigo Con Karo TV Y medio Y ya empecé a hablar con Alex Que obviamente me gustó bastante Me llamó la atención Pero yo seguía como que jodiendola Así como que le tocaba los pies O le hacía así a Karo Le jodía el pelo Porque no quería perderla tampoco ¿Me explico? No quería perderla Hasta que ya dije ¿Sabes qué? No puedo seguir Porque no No es justo Lastimar a Ale Por mis acciones Hasta que ya puse el pare Y ella también Puso el pare caro Y me fui Y apreté el acelerador Y ahora soy feliz de la vida Y tal vez eso le está pasando a Nathalie Lo que siempre digo Hernán me saca unas sonrisas Y risas por las estupideces Que habla dentro de todo Y yo le dije No es que te quiero cambiar Pero Si hay cosas Que hay un cierto límite De respeto Hacia mí Entonces Yo siento que Sergio Está pidiendo lo mismo De ti No es que te quiera cambiar Porque seas otra persona Pero si tienes que saber Los límites Que tienes que poder No te respetando a él Pero vuelvo al dicho De que si él nadó tanto Para ahogarse en la orilla Para en un solo día Que porque me metieron El dedo Por un dulce Que me pusieron Se pone así Imagínate después ¿Me entiendes? Es el primer día Es que yo no creo que sea El dedo Y por qué Si tú dices Que el sábado en la orilla Tú no vas y lo resucitas O le ayudas en algo O sea Solo es una pregunta Pero yo traté De hablar A vos no te gusta A vos no te gusta Te llama la atención Porque él te da la atención Que Fredo En su momento No te da Y esa es la realidad Yo lo quiero De todo lo que yo he escuchado A vos no te gusta Vos estás redondando Algo para llegar Al mismo punto Que siempre fue Fredito A vos no te gusta Tú sabes Que es lo que pasa Que fue lo mismo Que yo te dije Yo creo que eso pasó Hace hasta un mes Tú estás buscando En Sergio Las cosas Que quieres Que Fredito Te da Y eso está mal Natalie Eso está mal Porque tú Eres la primera persona Que desde que llegó Aquí dijo No quiero sufrir No quiero que jueguen Con mis sentimientos Y indirectamente Lo estás haciendo Con otra persona Porque si tú estuvieras segura Y Sergio fuera el único Porque tú no mencionarías A Fredito Para nada Y me encanta como es ella Su personalidad Es muy parecida a mí Somos igual de locos Los dos Porque lo mismo Que me estás diciendo A mí No se lo dices En la cara A ella No marica Una cosa es Que ella Asuma y sepa Y otra cosa Es que tú Vayas Directamente A decírselo Porque esto No es ninguna competencia Brother ¿Es que ahora mismo Ella está con Sergio? ¿De qué le gusta Sergio? Le gusta Sergio Si le gusta Si le llama la atención Yo la conozco Ella no quiere estar con él Te lo juro Si no te puedo decir nada Ella me lo ha dicho Por texto No fue que no me lo ha dicho Si Tampoco es justo para Sergio Porque no se merece eso No Ahí si Ya discrepo bastante Con Nati Si Si se está metiendo Con él Solo por hacer show Y Es mi hermana Y todo Pero Si le tengo que pagar Su carajazo Y su estate quieto Brother Porque tampoco 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 es justo Que una persona Salga lastimada Sentimientos fueron involucrados Ilusiones también Fueron involucradas Y fue lo que le pasó A Sergio Es mi amigo Pero lo que le dije a Natalie Es que si ella va a pisar El acelerador Con Fredito Pues que ya no Le ande calentando Como lo deja a Sergio Porque los sentimientos De una persona Están involucrados Y eso no es justo Me dijo ciertas cosas Pero no me respondió Entonces ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo piense? Me explico Yo sí Quiero intentar algo Con él Porque yo siento Que igual Me parece muy lindo Y todo Pero sé que los sentimientos Son muy buenos De él Pero Pero también hay que darle Un poco del tiempo Al tiempo Yo sé que no nos queda tiempo Lo que pasa es que Sergio Yo siento que él está sintiendo Lo mismo que te dijeron Tus amigas Que vos Está bien Sergio tiene todo Escúchame Pero vos no le marcás El límite a Fredito ¿Me entendés? Entonces él no puede avanzar Al siguiente nivel Si vos no cerrás Una puerta Lo que le gustaría Te lo digo así Porque te amo Si Sergio Ve que vos le plantás Un límite a Fredito Porque él no le va a decir Nada a Fredito Él no le va a decir Respetala Si vos Cuando él hace un comentario Vos te quedas callado Te reís Él lo único que espera Es que vos marques un límite Y digas ¿Sabes qué Fredito? Con vos nada O bueno Si querés con él Tenés que decirlo Como amigos Confredo Pero es que lamentablemente Lamentablemente Pero tal vez Él no entiende por dentro ¿Qué es lo que En qué estábando Claro Exactamente Además Él se está abriendo Por primera vez Con alguien Es la primera vez Que dice Todas esas cosas Ya que hablas Con todo respeto Sorrigastón Tápate los dedos Pero Yo lo vi muy contento Cuando se casó contigo No Yo lo vi muy contento Cuando se casó Con Kar No Sorriga Es una broma No Por más broma Yo no me voy a besar Con otro Por broma Yo me lo he dicho De verdad Es lo que se quedó Yo me voy a besar No 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 Y no me digas que no Tú Porque me cargaste Para ir a Mi mamá Mi mamá Mi mamá Ok Y acá No En serio Con todo respeto Te quiero No 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 Es tú Es él Yo lo vi muy feliz Contigo Y ahí sí Sentí que Ahí no estaba La cojuda De Natalie Digamos Ahí no estaba La opción De Natalie Estabas Tú Acuérdate Como Me puse Es una jove Y todo Pero Es una loca ¿Y tú crees que él se acercó a pararme siquiera cuando estaba en el piso? No. Entonces son cosas que yo digo, está bien. Y como le digo, lo repito mil veces, nadó tanto para ahogarse en la orilla. ¿Y tú no te casaste con Fredito y con Melisa? ¿Qué? ¿Y tú no te casaste con Fredito y con Melisa y no estabas bien feliz? Gracias. Lo que pasó con Fredito pasó y puede seguir pasando. Porque yo no puedo controlar lo que él hace o lo que dice. No puedo, ¿te das cuenta? Claro. Al fin y al cabo, eso no me corresponde a mí. Si pueden seguir hablando mientras que yo la estoy conociendo, estoy pretendiendo, puede pasar. Ya depende de ella qué límite quiere poner en eso. Y hasta eso, hasta donde yo avanzo. Claro, entiendo. Porque no voy a controlar sus acciones, las de él. Yo estoy controlando las mías de acuerdo a lo que ella hace, ¿te das cuenta? Y yo voy a avanzar hasta donde ella... Lo que pasa es que hay algo muy importante y es que uno espera también como que, aparte de que le brinden seguridad, un mínimo respeto. Uy, pero ahí te tengo una respuesta. Mira, cuando Nathalie y Fredito estaban intentando la naturaleza de Nathalie, la naturaleza, ella es extrovertida, juega, besó a dos hombres frente a Fredito, que fue a Gus. Pero fue porque ellos sabían... Yo te quería decir una última cosa antes de que te vayas. Mira, así de sencillo, sin ponerme de lado de nadie. Fredito ha estado todavía ahí y aunque dice que no, que no, yo en el fondo siento que sí, que sí. Obvio. ¿Qué pasa? La ha visto besarse con Gus, la ha visto besarse contigo, tal, la ha visto hacer cosas feas, madre, tal, y aún así yo siento que sigue ahí. Entonces, el mejor consejo que te puedo decir es, primero, habla con ella y segundo, uno se tiene que enamorar de los defectos. Si tú crees que te puedes enamorar de esos defectos, bien, si no crees que no los puedes tolerar, ahí no es. Ah, eso iba con lo que te estaba diciendo, es la naturaleza, bien, claro, eso. No puedes vivir con eso, feliz. Habla con ella y de acuerdo a lo que ella más o menos vea es cómo está y te responde. Dale, con todo, con todo, con todo. Ganan la Champions. Señoritas, Gerardo Pancras, ¿cómo están? Conseguí trabajo, chicas. Tenemos un nuevo trabajo. ¿Qué trabajo? Un trabajo muy importante, un trabajo que van a conocer en este momento. Hola, Gus, vamos a saludar. Hola, Gerardo Pancras, ¿qué pasa? Están trabajando, chicas. Sí, 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 grabar todas las emociones, todas las expresiones. ¿Cómo anda, bebé? ¿Qué haces? Chicas, como ustedes saben, se vienen los premios, ¿no? Ajá. Los premios. ¿Por qué no me invitaste a ser tu conductora? No, es que el presupuesto no está. Solo sabemos que cobras harto. Bueno, chicos, estamos en los premios. Vamos a preguntarle a todas las participantes qué opinan, qué creen, qué sienten. Así es, amigos, Gerardo. Nos encontramos en los premios del Poder del Amor. ¿Cuáles son las nuevas categorías? Deja de grabar. Deja de grabar. Deja de grabar. Nos compartimos un trabajo y nos compartimos un nombre también. Nuestra primera invitada, diga su nombre rápido, por favor. Como si no te lo supiera. Su nombre es rápido. La mujer de tu hombre. Ya, la mujer de mi hombre. Karina, Karina, ¿qué premios crees que van a venir esta nueva gala? El celosín de la semana. Gracias. ¿Quién se lo gana ese? ¿Quién se gana celosín? ¿Quién se gana? Hernán es el más celoso de toda la casa. Acabas de confesar que Hernán se gana el más celosín de la casa. Obvio. ¿Y vos te ganas la más celosina? No. ¿Quién se gana la más celosina? Y se gana la pareja. Ahora viene con ustedes, chicas. Hola, espérate. Vamos a hacer un close-up. Quédate quieta, quédate quieta. Ahí. No, no, de frente. Estoy viendo ese close-up en otros lugares. Muy bien. Kar, cuéntanos como estás. Después te quejas cuando te dicen viejo verde. Kar, ¿quieres más visitas? ¿Quieres más visitas? Ella es Kar. Qué premio crees que viene. Yo conozco sus pasos. Hasta conoce sus pasos. Bueno, si bien ella, yo los debo solos. Apostamos. Una naranja. En estos momentos, con todo lo que ha pasado, ¿cómo está tu corazón, tus sentimientos? ¿Qué crees? ¿Estás tranquilo? Estoy fluyendo. Me levanté tranquilo. Buenas. Uy, espérate, espérate, espérate. Bueno chicos, estamos en los premios. Vamos a preguntarle a todos. ¡Ah! ¡Qué premio crees que viene! ¡Ay, por favor! ¡Un grano! ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey! ¡Ey, ya! Yo dije, esa es Nathalie, la que viene por ahí. ¿Sabes qué digo? ¡Uy, qué muy lindo! ¡No, y le, pelu! ¡No, y le, pelu! ¿Apenas, no, y los pasos? ¿Apenas, no, y los pasos? ¡No, y los pasos! 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 Contéstame. A ti. ¿A quién quieres? ¿A mío, Sergio? ¿A quién? ¿A quién? ¡Qué malo que eres! ¿A quién? ¿Qué malo que eres? ¿A quién quieres? ¿A mío, Sergio? ¿Te quiero a mío? ¡Contéstame! ¡Te quiero como a mío! ¡Contéstame eso! ¡Te quiero como a mío! ¡Contéstame! ¿Te quieres como a mío? ¡Contéstame eso! ¡Me levantaste! ¿A mío a Sergio? Yo vi cómo se le echo un por dedo. No, digo más. ¿A ti? ¿A ti? Pero dímelo en la cara. Copa mío. ¿Estás segura? Sí. Tenemos el caballo de la semana. Sí, 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 en exclusiva. Rapunzel, 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 Rapunzel. Escucha, soy Rapunzel, y aquí encontré, y aquí encontré. Uno se cae y va trepando de aquí atrás. Aquí, mira, ¿ves? Voldy, ¿cuál premio...? Está muy cerca, está muy cerca, ¿qué hacen? ¿Qué? ¿Dónde están las manos? Hey, 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 hey! ¿Qué pasó? Yo tenía entendido que me divorcié para que encuentres el amor verdadero y ahora estás haciendo esto. Este es otro papel, estoy trabajando y por favor, te pido. No, 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 no. Venga, vamos, no, 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 no. Llama, grandi, guampa, llama. Monotas hablé,ete aprendiz silos. Empez subte a densa y rituals como tiró el regalo del regalo que le dio fortemente de declaración. Lo vimos todos los trius dados, ahora tomas las regalas de Gastón. Señor, Fredo. Por favor, piedad. Motivo por el cual está demandando a Tedali. Bueno, el motivo es que le está mintiendo a todo Latinoamérica Diciendo que quiere estar con Sergio Y la verdad es que yo sé que me quiere a mí Siéntese Nathalie, Tetali, Tetali, Tetali Un momento, mi acusada quiere tomar agua ¿Cedido? ¿Tú y cuántas más? Se le subió la presión Le dio calor Agua y qué más Tetali, por favor, ponerse de pie Por favor, Tetali Para que vean por qué le dicen Tetali Demuestre su pechonalidad, por favor No entendemos por qué le dicen Tetali Pero prosiga Tiene algo que decir al respecto Que me demuestre pruebas Ok, Tetali ¿Tiene algún compañero acá presente que pueda dar testimonio De lo ocurrido la semana anterior? Sí, tenemos un ¿Qué tienen? Azaf, ayúdanos Azaf, por favor Tiene derecho a hablar Quede todo lo que pasó la semana anterior Para ser específico Adelante, por favor, a dar testimonio A ver Ya Ya Yo soy testigo de que la señorita Tetali o Nathalie Como quieran llamarle Ha dado esperanzas a Sergio Pero también soy testigo Como que ha seguido dándole esperanzas a Fredito Entonces Yo como amigo de Sergio estoy muy confundido Y también como de Fredito Porque entonces no sé a qué lado se va a inclinar Porque nunca se decide Ese es el caso Y nunca Nunca aclara lo que le dice a cada uno de los dos por aparte Y a mí me tiene confundido Y yo no me puedo poner de un lado ahora mismo Gracias, señora Azaf Este Lo que acabas de Lo que acabas de presenciar No fue lo que yo quería hacer Como ando pelo de Nathalie Entonces se me pega las cosas de Nathalie Entonces por eso Pero Julián Antes de la gala está moviendo Fuertes declaraciones Yo me voy a ganar el premio A la más directa y la cizañen de la semana Porque como ando cosas de Nathalie Y dijo que quería comer Ok ¿Qué considera usted señorita Tetali ¿Qué ha hecho el señor Fredito para enamorarla? Nada Mandarme una berenjena Ok Señora Tetali ¿Qué considera usted que ha hecho el señor Sergio ¿Cuánta berenjena le ha mandado? Para enamorarla ¿Qué? ¿Qué ha hecho el señor Sergio para enamorar a Tetali? Muchas cosas ¿Qué cosas? Se declaró desde que llegó el amor hacia mí Dijo que se iba al todo por el todo Cuando yo le había dicho a Fredo Que me iba al todo por el todo Jamás Fredo me demostró nada Oversión Espera Espera Te he dicho que también me gustas No O sea Me ha demostrado cosas que me han hecho doler Y Melisa es mi testigo Contundente Señorita Tetali Eso quiere decir Que el señor nunca te ha demostrado nada Y que además se ha ido O se ha inclinado por alguna otra mujer Desde que llegó No por una Sino por varias ¿Cuáles? Oversión No lo puedo defender Entonces Entonces ¿Por qué señor? Oversión No, no, no Es el momento de mi cliente Entonces Te voy a decir algo muy importante Muy importante Yo lo permito Silencio 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 Yo lo permito Yo lo permito Es el momento de mi cliente Un segundo ¿Por qué? Si yo no he hecho nada por ella Me dice que me quiere Que está enamorada de mí Si yo no he hecho nada Si yo no he hecho nada No, no, no No, no No, no Silencio Silencio Responda A las pruebas Muestras pruebas No tienes pruebas Te muestro las pruebas Quiero ver las pruebas No tienes pruebas De su declaración y esperamos las pruebas De su declaración Mañana se las traigo Tete de Quintin Miendas Tete de Quintin Miendas Una última pregunta para Tete de Lí ¿De qué lado le gusta o cuál lado? De cucharita ¿Cuál de estos hombres tiene la mejor inclinación? Juez, levanté las fotos Para tus sentimientos Juez las fotos, por favor Mírenlos bien La verdad y nada más que la verdad Ustedes han hablado tanto y no me han dejado hablar nada a mí Quiero decir las cosas como son Yo soy la víctima aquí La víctima es usted Para empezar Yo desde un principio lo elegí a Fredito Desde un principio que no me había elegido a mí Es muy diferente Lo llevé de viaje cuando me lo gané el viaje Toqué muchas partes de su cuerpo Que hizo que me llame mucho la atención ¿Usted le tocó el guasamallete tal vez? No, 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 le toqué el corazón Entonces Él dice que yo le he hecho muchas cosas Pero él empezó dándose besos con Daniela Coqueteando con una Escribiéndole a todas Y yo siempre he estado ahí Le he dicho que lo quiero Que lo adoro y todo Porque es verdad No es mentira Tú sabes muy bien que te quiero Y te lo he demostrado Pero tú no me has demostrado nada Y eso es lo que pasa Hoy ¡Obsesión! Obsesión aceptada ¿Cuál tú crees que fue el análisis de amigdalas más importante de esta semana? Tu beso porno con Melissa Ah, muy bien Pero ese fue el primer semana Tu beso porno Eso fue Tu beso que ese beso Lo sintió hasta en los ovarios De estas dos semanas Lo sintió en los ovarios Le sudaron las piernas Como me estoy sudando yo Ok, vamos por acá Ok, ¿qué otro premio vos deberías colocar? Hacer un zoom a las entradas No, por favor No, chicos No traes un lente tan grande El futuro brillante del poder del amor Qué bien Te voy a poner un plano mejor Sí, sí, sí ¡Veniza! ¿Dónde estás? Voy a poner un plano mejor así ¿Qué otro premio considerarías que puede ser importante para esta semana? Eh, el premio El premio del más pelón La más tóxica Porque está muy peleado Eso no lo compartimos Eso no dijiste cuando besaste mis entradas Así que respétame Gracias Había tanto espacio Ahora, ¿quién sería la más tóxica y el más tóxico? ¡Natalia! Ferdito y Natalí No, ¿por qué? Porque igual ha estado medio reñido Dilo Sí, ha estado reñido ¿Quién es el más tóxico y la más tóxica? Yo soy son hasta partners Yo digo que Natalí Ay, amiga, te quiero Pero tú misma dijiste desde el día no que eres tóxica Y por supuesto Asaf Asaf Dijo Asaf Yo no dije Asaf Incapaz de decir Asaf Incapaz de decir Asaf Incapaz de decir papi Su relación está temblando porque dice que es Gerardo, ¿estás celoso? Soy Arturo Ah, ahora es Arturo, perdón Ah, bueno, si es el más tóxico Yo se lo di a Alfredo Alfredo Sí Natalí y Flávio, los más tóxicos ¿Podrías ser esta la pareja más tóxica? Me dice Te prometo que no van a pasar esas cosas Te prometo que vamos a hacer bien las cosas Porque quiero estar con vos Mis pasajes Hay una línea entre respetar y no Y yo no me respeto Mi cabeza dice Decía Sergio Pero mi corazón no Mi corazón siempre dijo Alfredo Yo no le mentía a Sergio Yo siempre le dije que yo lo quería a Alfredo Siempre Es día para que ustedes decidan A quién quieren mandar de viaje Y otro es por ustedes Porque sé que están haciendo una linda pareja Siento que se quieren conocer los dos Y no han tenido la posibilidad O no han dado el primer paso Así que ojalá que sí ¡Es día de juego! ¡Música! Ya me puse nervioso ¡Sin la nariz! ¡Sin la nariz! ¡Mascida! ¡MT nước! ¡Muchas! ¡Muchas! Señor caballero, ¿usted conoce al señor Fredito lo suficiente? Sí, señor, duermo con él. Ok, señor caballero, ¿usted cree que Fredito tiene sentimientos por tétali? Sí, señor, y puedo decir por qué. ¿Por qué? Vea, lo estábamos hablando hace poco y yo solo puedo decir que realmente tiene sentimientos ante la dama. La dama, aunque ha besado a otros incógnitos. Él también. Tamicelos. Tamicelos, de aquí. ¿Cuántos, para ser exactos? Gustavo. ¿Ocho? ¿Cuántos que no se han visto has besado? Julián. A su abogado. ¿Qué? Sí, besó a su abogado. ¿A mí? Sí, ¿cuándo? 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 ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿A mí? ¿No? Jamás. ¿Cuándo? 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 Al juez. Al juez. Al juez. Al juez. Al juez. Para ganar todas las 10. Ya, ya, ya. Me ha besado hasta mí. Me ha besado a mí también. A mí. Orden en la sala. A Sergio. Orden. A algo así. No se lo comió a mí. Ni a mí. Ahora, señor presidente. ¿A quién? No ha besado. Y aún así. No ha besado. Y aún así. Hasta a mí me ha besado. Y aún así a todos los que ya ha besado, ese pobre hombre sigue interesado por ella. Porque lo logramos ver y lo notamos. Pero la señorita aquí presente, él no puede hacer nada. No le puede dar un piquito. A ver, ¿qué ha hecho? Nada. Ya se puede hacer una pregunta. No, no, no. Gracias. ¿Qué ha hecho Fredo para demostrarme amor? ¿Qué? 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 Ok. Referente. Abogado, por favor. ¿Qué ha hecho Fredo para demostrarme amor? No puedo defenderte tanto, pero lo voy a hacer. Según lo que usted dice, que se ha besado, que se ha besado con uno y con cuantos más. Hijo de p***. ¿Qué? ¿Qué dijiste? La lanzó duras. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Tiene que ser atenta, señorita. Pero espérese. Ella no tiene el derecho de besarse con quien quiera, ¿sí o no? Sí. Claro que sí, pero es porque no tiene el derecho. Debe terminar. Ellos tienen algún tipo de relación donde se tienen que guardar cierto respeto. Exacto. ¿Qué relación teníamos? Ahora en la sala se puede sentar. Ella, escúcheme, pues. ¿Qué relación? La última pregunta. ¿Qué relación tenía yo para guardar el respeto? Yo ahorita llego allá. No, no todavía. A uno lo llevo preso. Señor Fredo. ¿Puedo decir la verdad y nada más que la verdad? Bueno. La pregunta es la siguiente. Pero aquí, pero aquí, pero aquí, pero aquí. Venga. Aquí en el centro. Por favor. Aquí. Solamente quiero que nos aclaren. Yo como abogado. Déjame hablar. Como lo mira, boluda. Yo solo quiero pedirte perdón por todas las c*** que he hecho. Mírame. Y que tú sí sabes que yo te quiero de verdad. No. No puede ser que me hagan. ¡Casos cerrados! ¡Ganamos! ¡Triunfo el amor! ¡Ganamos! 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 Estoy en un periodo de tiempo, digamos, con Fredo, porque quiero saber qué es lo que va a pasar con él. Ojalá y pueda recuperar o tener la puerta abierta con Sergio y no me la cierre. Y en el último, quizás el amor triunfa. ¿Qué pregunta? ¿Cuántas veces la comida de Ecuador está en Perú? No, no, pregúntale a ella por qué anda con mucha amor. Sólo voy a decir el comentario a ella de Frito, que me encantó, Natalito. Pero tú le tenías que hacer. La que en el hotel, o sea, lo hice por experiencia porque ha dejado la ensería en el hotel. ¿Has dejado la ensería en el hotel? No, yo voy a decir que... ¿Vos te llevaste a la ensería o la dejaste en el hotel? Yo voy a decir que esta semana no tuve por qué romper las reglas, porque me fui de viaje. Entonces, cuando yo... Ya no es esto, por eso es que tu comida estaba en tu apartamento porque no estaba. Claro, 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 claro. Mira, es que este es Wall-E, entonces esta es la cosa. La comida de Hernán. Te amo, amiga. La comida de Hernán está en el departamento de Ale porque Ale se lo roba para... Porque Hernán está a dieta. Me gusta lo que está pasando, yo los apoyo siempre. Déjense de huevadas ya. Si se van a ir a encaminar, encamínense. Dicen en el acelerador. Gracias por eso. No, hablo por ti, hablo por ti también. Gracias por eso, no entiendo, o sea, ¿qué quieres aquí? Porque si tú vas a hacer... Y todo, de verdad, yo no me voy a perder a alguien que es bueno conmigo. Eso también. Y que no se merece. No, 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 escucho. No, de verdad te digo. ¿Puedo confiar en ti? ¿No me vas a mentir nada más? Esa es la pregunta. Yo no te voy a mentir. Tú me vas a mentir. Tú vas a hacer... ¿Y por qué te ríes? No, pero... Es que es un HP. Sí, es un HP. No, 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 respuéndeme lo que te digo. Es que si vas a joder, si vas a joder, de verdad, no. De verdad, no. Te juro que yo prefiero dar una oportunidad a hacerlo. Te juro. No, no. Si te vas a sentar... Contéstame algo. Escúchame, ahorita... ¿Tú lo quieres a alguien? ¿Por qué se ríes? Escúchame, tú... ¿Por qué te ríes? Tú eres mi amiga, mi hermana, y te amo. ¿Hermana? Si eres mi hermana, no es sangre, pero te considero mi hermana y siempre te lo he dicho. ¡Sergio! 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 Lo importante es ganar algo. Oye, un saludo a mi tía, que dijo que tú no ganabas nada acá. Y mira, te acabas de ganar un premio. Mira, el lado bueno. Yo no quería ganar este. Este no quería, en serio. Pero ganar es ganar. Ganar es ganar, amigo. Ganar es ganar. Bueno, pero ganaste algo. Lo importante es ganar. Está, míralo así. Esto lo estás mostrando allá, ¿verdad? Lo importante es ganar algo. Creo que nunca te hubiese divorciado. No, no lo pasaron. No lo pasaron. No lo pasaron. ¿Qué opinas al respecto? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué te puedo decir, mi querido Gus? ¿Qué te puedo decir? La vida, el amor y el desamor. No tenía esa vida. Bienvenidos a la casa. Del poder del desamor. Acabamos de presenciar un noviazgo que empezó ayer y terminó hoy. Brother, ni tú mientas, ni tú hagas tus huevadas. Yo te quiero preguntar eso. Y brother, y vamos a ser felices porque ustedes se quieren. ¿Nos vamos a todo o vas a seguir jodiendo? ¿De verdad? Pero es que no me contestaste la pregunta. Yo te estoy diciendo, yo no voy a joder. Yo no estoy jodiendo. ¿Tú quieres hacer mí? Ya, no lo quieres. Punto. Si lo quisiera, diría. Vas a poder contestar. No, no puedo creer a alguien tan rápido. No, tú quieres estar con Freddy. ¿Ya? Ya, no soy huevón. ¿Ya? Así que, si ya él tomó ese paso y tú has tomado ese paso, por eso le digo, ya. Obviamente Luis le dijo que, si se lo mencionó, como que al final no estés haciendo eso porque también estás jugando con los sentimientos de Sergio. Y yo no siento que jugando, porque hasta cierto punto tú le gustas. Y eso no lo niego. Pero la verdad es que aquí no es. Aquí no es y yo lo sé y se le nota, Sergio. Yo le dije a los chicos ahorita, me preguntaron exactamente lo mismo. ¿Por qué no le das detalle? ¿Por qué no le das esas cosas? Y le dije, a ver, ¿qué detalle quieres que le des? Y por mensaje me dice una cosa. Llegamos a la casa. Actúa totalmente distinto de alejarse a mí cuando quiero acercarme a ella. Y ayer me dijeron, pero ¿por qué no le compras algo? No sé cuánto. Decime, ¿con qué ganas me da ganas de comprar algo? De darle un detalle. Si el primer día que íbamos a hacer bien las cosas, sale con eso. Sí, no, y yo se lo dije, como que ese freno que tú tenías con Fredo, que querías todo, pero a la vez había algo que te frenaba, es el mismo freno que siente Sergio contigo. Y no lo has visto desde ese punto de vista y se lo dije antes. Pero, no sé, al final es lo que siempre te digo. Habla con ella y sé directo. Digo, para mí, o sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que ella ha sido todo lo directo y has hecho lo mejor que por. Ayer me escribió, ayer me escribió y me dijo, discúlpame por lo que pasó. Pero eso está bien, entonces. Obvio, y hablamos todo y me dice, te prometo que no van a pasar esas cosas, te prometo que vamos a hacer bien las cosas porque quiero estar con vos. Y pasa esto, realmente verme la cara y le dije, no quiero quedar con la cara de payaso, no quiero que me veas la cara, si vamos a hacer las cosas bien. O saber que cuando yo quería irme fue porque a ella le dije, no me siento cómodo y si no voy a estar con vos, si no se dan las cosas con vos, prefiero irme porque no quiero estar jugando con los sentimientos de la otra chica pretendiendo que voy a, o va a pasar algo. Le dije, vengo para estar con vos. Yo la quería en serio. Yo sé. En serio, te lo digo. Ella puede ser muchas cosas, puede ser extrovertida, puede ser tantas cosas. Pero yo nunca la iba a cambiar. Y se lo dije a los chicos, no pienso que ella cambie quién es. Porque así me gusta. Pero hay una línea entre respetar y no. Ella no me respeta. ¿Te vas a aportar bien? Siempre me aporto bien. Tú lo sabes. No. Y yo te he dicho las cosas. Bueno, yo también te dije las cosas. Pero las tuyas son más. No, no son a veces las mías. Al lado. Son iguales. ¿No? No vas a ser más. Eso quiero saber. Por ti, sí. Ya, pero con otras chicas, vale. Sentarte al lado y tocar y todo. Tú sabes que a mí no me gusta más ninguna. Si no, ya hace tiempo estuviera con otra, no crees. Yo hice lo de Alexandra ayer por molestarte. Por eso te vas a reír. En realidad, quien yo quería darle el postre grande era ti. Sacando el tema de lo que digan afuera. Porque afuera van a decir, si los ven bien, van a decir que te están utilizando. Si los ven mal, van a decir ahí no es. O sea, para bien o para mal siempre van a hablar. O sea, sacando ese tema. Lo importante es que de frente ya te lo plantees y se lo digas. Natalie, lo quise todo contigo y no me sentí cómodo con los recitos. O, Natalie, ya te dije que quiero todo contigo frente a toda Latinoamérica. Y no me gusta esto, esto y esto. Y no te estoy exigiendo que cambies. Porque también ahí hay un problema de comunicación. Natalie nos estaba contando que ella siente que tú la quieres cambiar. Obviamente yo, por ser tu amiga también y porque te quiero, yo no me quiero meter tanto porque es difícil ser imparcial entre los dos. ¿Me explico? Porque yo sí le dije, yo no siento que él te quiera cambiar. Porque es precisamente eso lo que le gusta. Lo que no le gusta y siento que a ninguna persona le va a gustar es que hay una línea entre el juego y otra línea entre el respeto y lo personal. Y obviamente a nadie le va a gustar que con su antigua pareja haya un relajo. Eso es lógico, pero siento que no se lo has dicho de frente porque tienes miedo a que ella piense que la quieres cambiar. Yo se lo dije, créeme que todo eso se lo dije. Pero se lo has dicho de frente. ¿Sí? Sí. Amiga, te quiero ayudar, pero ya no sé cómo. No, es que no, es por... Imagínate ayer que me digan por qué Fredito lanza los comentarios de que te está usando, porque es mentira. Me ayuda de algo que aprendí en esta casa es que a los comentarios de Fredito te lo pasas por donde no llega el sol y suena feo. Y si me quieres reclamar esto en la gala, bienvenido sea, pero muy bien que lo sabes. Entonces, yo a eso sí no le prestes atención. Por eso te digo, ayer se lo dije. Va a hablar él, va a hablar la casa, las dos casas. A mí me importa lo que vos me dejes. Y si es verdad todavía que estás haciendo esto por show, yo quiero realmente intentar cambiar eso. O sea, que realmente te guste, digamos, para lo serio, para lo bonito. Se lo merece, le mereces a alguien que te trate bien. Y no es por hablar mal para él, pero él no la sabe tratar bonito. Creo que ni una mujer merece ser tratada así. Quería cambiar eso, pero... Tú querías demostrarle que también tiene otro tipo de valor, no el que ya le han demostrado normalmente. Y eso se entiende, porque una persona que quiere hace eso. Ay, Gerardo. Pero ella está aquí nomás. ¿Hm? Está aquí nomás. Ayer pensé que iba a hacer bien las cosas, hoy. Vine con esa intención. Pero el primer momento que la mandan a la otra casa pasa eso, no. No está bien. Sé lo que va como pareja, como hombre. Y no está bien. Te lo juro que no está bien. Me conoces muy bien y sabes cómo soy. Sí. Y no te lo digo porque somos amigos. No, pero igual. Pero sé que ni yo ni ninguna persona merece estar así. Es que por eso dije, hasta cierto tiempo de estar en tu posición, porque Asaf hace eso con otra persona que no seas tú. A ver, te rieras. Y obviamente yo me encabrolo. Y esa es la verdad. Y es porque lo querés y te quieres de verdad. Porque se tienen ese respeto de decir, vos y yo. María, eso. Yo no soy así. Si a ella le gustan las cosas así, no es ella para mí. Sí, y agradezco que pasó hoy. Para no encariñarme y después que me duela. Yo también. Agradezco. Y se lo agradezco a ella. Pero sí... No se siente bonito. Nada bonito. Quiero pedirte disculpas. Porque tú estuviste... El cartel. No, de verdad. Te digo de todo corazón. Porque tú estuviste ahí pendiente y todo por la situación de Sergio y apoyándome cuando yo te dije, oye, apóyame y todo. Y siento que también no solo Sergio, sino los demás chicos, ustedes, porque me han escuchado y todo, de verdad se merecen unas disculpas. Y siento que yo hay que admitir los errores de uno. O sea, como que por... La mente te dice, habla por Sergio y el corazón te dice freo. ¿Me entiendes? Yo creo que a mucha gente le ha pasado en la vida. Sí, está muy bien. Y que lo reconozca, está genial. Lo importante es que al final haga las cosas bien. Que se siente mejor. Sí, lo bueno. Y sentir eso de ser una persona... Yo solo te puedo pedir que no juegues con ninguno de los dos ya más. ¿Me entiendes? O sea, si te vas a ir por Fredo, que sea por Fredo y no le des esperanzas a más a nadie. Ey, pero te das cuenta que el juicio sí sirve. ¿Sí? Sí sirve. No, pero lo voy a ganar penales. Mira, lo recatable de esto es que ahorita mismo ya estás decidiendo. O sea, lo estás expresando. El problema era que no... Yo sé cuánto tiempo que yo no quería algo así. O sea, tuve que besarme con 20 hijos de mí para poder... ¿Me entiendes? Para que pase algo. Esto es lo que yo estaba esperando ahora. Pero mira la ironía de la vida. Oye, todos los días yo llegaba en la miércoles al departamento. Melissa, Karina, miren... Ya ni siquiera me decían nada porque... Es cierto, Melly. Ni siquiera me decían nada porque ya sabían qué era lo que pasaba. Me bloqueó, me bloqueó. ¿Querés esta naranja o esa? Ya cambié y todo. Esa verde. Ya cambié y todo. ¿Esta o esa veranjena? Esa es una zanahoria. Ya no hay cuántos más. Mira la ironía de la vida. Fredito, en su primera cita, cuando se ganaron el viaje, usó ese conjunto. Yo lo sé. No se va a querer decir... Ahora está usando el mismo y se están arreglando para empezar algo lindo. Muy bien. ¿Qué sientes por ella? Inherente a todo lo que está pasando. Yo la quiero. En serio, sí. Yo la quiero. Pero también por quererla no puedo estar metiéndome el dedo a la boca, pretendiendo que está todo bien. ¿Y qué frase, no? Metiéndome el dedo a la boca. Para que veas todo se convirtió en una poesía, ¿eh? Sí. No, ya está bien. Yo honestamente pienso que Natalie y Fredito tienen cosas por resolver y que incluir personas a ese vínculo va a ser algo perjudicial para las tres. Las tres personas involucradas. Y... Yo sé que Natalie le gusta, le atrae. Se nota. Si no, no haría esto. Pero... También está bien que tú veles por tus emociones, que es lo más importante para ti, ¿no? Por mucho que quieras a alguien, siempre tienes que ponerte a ti primero. Y... Si eso te está incomodándola con ella. Para continuar, para ver si llegan a algo, para darse un espacio. Ahora está heavy. Pero no te dejes venir abajo, nunca a sótano, siempre a terraza, a terraza. La parte fea, ¿sabes qué? Lo que más me duele es que hace mucho tiempo no me doy la oportunidad de realmente intentar algo con ella. Porque siempre me ha ido así, pésimo, pésimo. Y ahora otra vez, como que... Realmente lo intenté. ¿Qué? ¿Hacemos otro juicio? ¡Otro juicio! ¡Otro juicio! ¡Otro juicio! ¡Otro juicio! Entramos en una nueva sesión. Azaf, Fredito. La foto de Azaf, por favor. Ok, quiero ver a los abogados. Mi foto dejada por allá. Quiero ver a los abogados, por favor. Esto se tiene que seleccionar hoy. Sí, sí. Hoy mismo. Vamos, Fredito. Estamos ya con sentimientos encontrados. Por 200 liras. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Silencio, silencio. Hoy ya va a ser una audiencia de mutuo acuerdo. En la sala. Ok, hoy ya no va a haber ni demandante ni demandado. Va a ser mutuo acuerdo. De acuerdo. Ok. Todos los dos están al mismo nivel. Den sus declaraciones y se reconcilian. Empezamos. Empezamos. A ver, señor abogado. ¿Por qué hay unos 40 años? Empezamos. Él me quería defender eso, Fredito. Vamos a empezar desde el inicio. Ven, ven, déjalo ser, por favor, al fiscal y defiende a Santos. Nosotros no los conocimos. ¡Ay, no! Por favor. Señora Zaf, pasa adelante, por favor. Ah, ya, va, ya. Va. Primer gallo. ¿Quién le hace las preguntas? Yo empiezo con las preguntas. Ah, yo voy aquí. Ahora. Ya. Señora Zaf, de acuerdo a mi perspectiva desde que estoy aquí, me gustaría saber su versión. ¿Desde cuándo empezaron las trifulcas entre usted y el señor Fredito? Bueno, las trifulcas han empezado porque Fredito siempre ha sido una persona yo creo que más celosa con los hombres que con las mujeres. y siempre que me ha visto pasarme con personas que no son él, se ha puesto celoso conmigo y dice que lo cambié. Entonces, yo entiendo que desde que empecé a pasarme con Luismi, él sintió que yo lo estaba cambiando y que lo estaba dejando a un lado. Porque Fredito es una persona que no le gusta hacer tantas cosas similares a mí en cuestión de que yo soy más de redes sociales, él es más low key de no poner historias ni nada. Entonces, yo quería juntarme con él. Ajá. No le gusta tirarme fotos, no se molesta si le pido un video en el gimnasio. Aquí todos pueden decir que sí. Y entonces, yo empecé a pasarme con personas con las cuales podía hacer esas cosas porque ya yo estaba compartiendo cuarto con Fredito y porque lo conozco desde hace mucho y quería también darme la oportunidad de conocer a todos los chicos de la casa. Pero Fredito es una persona que es muy celoso con sus amigos. Y entiendo que él siente que yo lo cambié y se ha resentido conmigo por eso. Ok, entiendo. Entonces, ¿usted quiere decir que su título de celosín pertenece al señor Fredito? Definitivamente. Hola. Hola, amor. ¿Cómo estás? Te voy a decir algo, nominé a Gustavo el Cachudo de la semana porque le hiciste así a Gastón. A Gastón. ¿Cómo? Es que salió acá, pero para molestarlo. Te lo dije, amiga, ¿eh? ¿Cómo le hice? No, porque Gastón tenía la manita así, pero para molestar. Tenía una mano así, por eso. Ah, esa bojada. Es que no puso la cara, dice que. Y yo, bueno, la nueva nominación. ¿Por qué estamos acostaditos? Pero para molestar, no le molesto eso, tranquila. Obvio no hice nada. ¿Y aquí qué hicieron? Estamos con las nominaciones. ¿Quiénes? Chapaja, pareja. ¿Vieron lo que pasó? Sí, claro. Sí. ¿Y Sergio? Y también me imagino que viste. Sergio, bien, gracias. ¿Cómo se puso Sergio? ¿Te puso la mano? Uf. Ay, no, te puso la mano. ¿Qué no? Sergio se puso de la mierda. De la mierda, pero de la mierda. ¿Qué significa de la mierda? Pero de la remía. Mal, la mierda. Mal, la mierda. Que sí, hombre, si había un puente, se tira. ¿Se salió? No. No, no, si salía, pero ahí se fue para... Ay, chicas, no sé, la verdad ya no. Ni siquiera tengo palabras. De verdad. Te juro, por Dios. Es que creo que ahora tenés que preguntarle qué quiere hacer Sergio, porque está tan enojado, no está enojado, está dolido, dolido, horrible. No, qué quiere hacer, pero sí pueden tener una conversación. Y las personas cuando están dolidas son peores que estar enojado. No, pero es que yo también me pongo en su lugar, de verdad, amiga, que es demasiado incómodo la situación. Yo siempre fui clara con Sergio y les dije lo que yo sentía. O sea, intenté algo con él. Creo que tenemos que hablar todavía de las cosas y para ver qué se puede recuperar y qué no. Pero siento que yo, por ser sincera, siempre me pasan estas clases de cosas. Bienvenido, señor Fredito, a esta sala. Yo te pregunto lo mismo. Empiezo con la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted? Ey, ey, silencio, silencio. Silencio, los botamos de la sala. ¿Qué opina usted del señor Azafalberto Torres? Upa. Bueno, yo quiero decir... Esperate que sé que me cayó un gallo. Como todo comenzó fue que aquí mi amigo presente hizo un comentario a mis compañeros. Permiso, disculpe que le interrumpa. No quiero entrar en detalles de comentarios. Disculpe, no, no. Yo le pregunté qué opina usted del señor Azafal. Por eso, ahí voy. Ok, ok. Entonces, a raíz de todo eso, luego empezó Azaf a juntarse con Luis, que no me molestaba, pero ya se levantaba, no me decía ni buenos días, ni si vamos a comer algo hoy. No te hagas besos de buenos días. Simplemente se levantaba y se iba. Y yo pues lo dejé en su espacio. Y luego comenzaron las peleas, los celos. Tuvimos las discusiones en la gala, la cual me arrepiento de haber tenido esas peleas, porque creo que ambos dijimos cosas que no teníamos que decir, cosas personales de los dos. Quiero pedirte disculpas aquí, frente de toda la sala y toda Latinoamérica. Sí, estás muy buen humor. Sabes que te quiero como amigo, llevamos años de relación y no quiero que problemas afecten esa amistad y esa hermandad que hemos tenido. Eso es lo que pensó Azaf, es un buen amigo. Y estoy feliz, si estás feliz con Karina, pues yo también lo voy a estar feliz. Ahora esa cara, primero te vi muy feliz del otro lado y ahora tienes cara de arrepentimiento otra vez. No, no, no. Yo soy la Nathalie Renova, no voy a llorar. Pero lo que le decía a las chicas, mi cabeza dice, decía Sergio, pero mi corazón no. Yo de verdad sé que hemos cometido, perdona la palabra, que la hemos embarrado muchas veces, pero mi corazón siempre dijo, Alfredo, siempre. No lo digo yo, las chicas lo saben. Para muestra un botón, todos los días llego y digo, miles de cosas que pasan. Pero me siento mal porque siento que Sergio no se merece esto, no se lo merece, no se lo merece. Y yo se lo dije a él y se lo dije a las chicas, yo no merezco su amor, no merezco, no soy una mujer, no. Yo te haría una pregunta, ¿utilizaste a Sergio para que regresara a Fredito? No. Este... Pasa que yo a Fredo lo quiero mucho, ustedes saben. Pero yo ya sentía que ya por ahí el camino con Fredo no iba. No iba porque no veía que hacía cosas por mí o no era lo que yo esperaba. Pero yo lo quería. Y siempre quería, anhelaba que pase algo más. Y lo veía y yo hacía cosas por despecho. Yo sé que es muy repetitivo, pero lo hacía. Lo acabas de decir, hacía cosas por despecho. Pero lo de Sergio no, de verdad que no. ¿Cómo, entonces, cómo de un día para el otro cambia todo en cuanto Fredito te habla? Porque yo, y yo se lo dije a Sergio, yo estaba esperando es finiquitar, terminar la relación con Fredo y no sentirme culpable. Y que él haga eso, lo que hizo en las galas, digamos. O lo que hizo en la otra casa, dejar solo como amigos. Cuando yo sí le estaba pidiendo, digamos, algo más. Y lo abrazaba y todo. Entonces, eso estaba esperando. Y yo le dije, y yo no le mentí a Sergio. De verdad no le mentí. Siempre le dije y le hablé con la verdad. O sea, siempre le dijiste, mi corazón le pertenece a Fredito. Yo siempre le dije que yo lo quería a Fredo. Siempre. Nunca le mentí. Pero que yo estaba esperando que él, digamos, deje las cosas ahí. Él, ni siquiera yo. Problemas que, no sé, podré ser mala, no sé, lo que sea. Pero yo estaba esperando que él me diga chao. Y lo hizo. Para yo abrirme y buscar otro camino y enamorarme. ¿Por cuántas horas? ¿Habriste y darte la oportunidad por cuánto tiempo? Es que es muy difícil venirlo. Pero es súper difícil. Creo que todos los días no hay un día que yo no haya hablado de Fredo. No hay un día. En este caso, la tristeza sería para Sergio. Porque pienso que Nathalie, si estaba confundida, no debió haber utilizado a Sergio, por decirlo así, para olvidar a Fredito. Porque sabemos todos aquí muy bien que Nathalie se muere por Fredito. Yo no quiero que nos dividamos por nombres. Porque, por ejemplo, lo del apodo de nosotros, eso fue el público que nos puso así. Porque nos pasamos juntos. Y, como les digo, yo puedo pasarme tanto con ellos como tanto con ustedes y como todos juntos. O sea, yo no tengo ningún problema ni ninguna incomodidad con eso. Entonces, al yo decir, ah, si yo quisiera hacer un pinky, entonces se puede tomar como que, ah, yo no estoy con ellos, que ya no soy amigo de ellos y yo no quiero que las cosas en la casa de los hombres se tomen así. Pero podemos hacer un trato. Y es... Es que, pero eso ya no va a cambiar. Todos somos pinky. De ahora en adelante es un hashtag. Vamos a tremenpinkis. No, no, no. Vamos a hacer un hashtag donde dice... Vamos a hacer un hashtag donde digan... Yo considero que... Vamos a hacer un hashtag donde digan... ¡Pintongos! ¡Pintongos! Espérate, espérate. Vamos a hacer un hashtag donde digan... Todos somos pinky, todos somos tremendongos. Bueno, está bien, para no perder la esencia. Vamos a ver. Este caso se ha solucionado de raíz... ¡Pintongos! ¡Gracias! ¡Papá, hermano! ¡Papá, hermano! ¡Papá, hermano! ¡Papá, hermano! ¿Qué quiero? Me dan más abrazo a la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿El grupo oficial, los Pinkitongos? Pinkitongos, yo dije. No quieras copiarte de lo que yo dije. ¿Viste esos reflejos? La foto oficial. La foto oficial del grupo. Ay, papá e hijo. Dale, dale, dale. Las familias de Pinkitongos. Tienes que acachar para que no les recorten. Foto, foto. Los Pintongos. A la cuanta de tres. ¿Cómo va? Pintongo. 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 Uno, dos, tres. Pintongo. ¿Crees que no dañaste a Sergio? Sí. Sí, sí, me siento muy mal. Y de hecho uno se cuestiona, y vuelvo y repito, la existencia de uno en el programa es el poder del amor, pero también encontré el poder de la amistad. Y de verdad las quiero a todas. De verdad. Nunca me iba a imaginar que me iba a llevar súper bien con Melissa. Que iba a querer a todas. Hasta la que les tenía celos. Y ustedes saben que las quiero. de verdad. Pero ahí es cuando uno se cuestiona y te pasan mil cosas por la cabeza y dices, ¿de verdad así el amor no sea recíproco, sea o no sea? Yo estoy enamorada. Yo sí encontré el amor. Yo sí encontré a alguien que quiero. Sea o no recíproco. Yo lo encontré. Y les dije a todas. Yo no vine a ganar 15 mil dólares. No vine por eso. Porque yo ya siento que ya encontré lo que buscaba en el programa o lo que venía a hacer al programa, por decirlo así. Lo encontré. Y yo digo las cosas como son. Si no es recíproco, igual lo digo. Lo encontré. Y de verdad. Mis problemas, todo es alrededor de Freo. Todo, 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 todo. No hay nada que yo no haga pensando en Freo. Pero, ¿y te parece justo llevarte entre las patas a otros? No, no me parece justo. Pero de verdad, cuando llegó ese punto de lo de Sergio, yo ya había dejado las cosas ahí. Nos habíamos, de verdad, los sentimientos no. Porque yo nunca le mentí a Sergio. Nunca le dije, sabes que no lo quiero. No. Le dije, nos mandamos al diablo, pero sí lo quiero. Y siempre lo repetí en el programa. Pero, este... Pero quise darme una oportunidad. Y cuando me di una oportunidad, pasa esto y yo con el corazón no puedo. No puedo. O sea, te vuelves a dar cuenta de que al que quieres es a Fredita. Sí. De verdad que sí. Sí. Pues mira, obviamente quisiera... Yo creo que hay mucho más que hablar de esto y con las chicas y con los chicos, obviamente. Claro. Pero este va a ser un día muy ocupado. Así que voy a pedirles a los que... Ah, bueno, a la casa esta hermosa. Si nos puede hacer una conexión a la casa de los chicos. No te preocupes. No vamos a hablar de eso ahorita. Chicos. Chicos. Ahí están. Niños. Mis niños. Vengan para acá. Yo creo que ella es un tema... Yo más no le ha podido aconsejar a ella en cuestión de mi opinión. Yo siempre le dije que ella, sus sentimientos siempre han estado con Fredito. Pero si no estoy de acuerdo. El que haya, por decirlo así, tratado de confundir o tal vez ilusionar a Sergio. Porque él no se lo merece. Él desde que llegó siempre le escogió a ella. Y no está mal que ella se haya confundido. Pero una cosa es que es como dijeron. Una cosa es como es tu personalidad y otra cosa es el respeto. Y ella no puede brindar eso si realmente ella no siente nada por Sergio. Que no sea algo más allá de gustar como lo que ella siente con Fredito. Ellos tienen que dar la oportunidad de hacer las cosas bien o simplemente no estar. Porque no es la primera vez que estamos en esta situación que ellos están o no están. Hay que ver qué pasa ahí. Pero si debe ser clara con Sergio porque él no se merece eso. Ahora sí, les tengo muchas sorpresas. ¡Ay! Sorpresa número uno es día para que ustedes decidan a quién quieren mandar de viaje. Al igual que lo hicimos la semana pasada. Pueden ser creativos. Quiero que ustedes escojan las parejas como ustedes las quieran poner. Como ustedes quieran acomodarlas. Si ya están emparejados. Si no están emparejados. Si les gustaría verlos juntos. Lo que ustedes quieran. Ya saben. Y sean creativos por favor. Y luego lo de siempre. Van pasando de uno por uno. Allá atrás van a ponerle el nombre de la chica. Y el chico en un solo papel. En un solo papel. Me dicen por qué creen que ellos deberían de irse de paseo. Lo doblan y lo meten en la cajita. Vamos a empezar con Melissa. Me encantaría que ellos dieran la oportunidad de estar en su viaje. Porque creo que necesitan un espacio solos por fin. Gustavo. Voy a votar por ellos. Porque tal vez. Es una oportunidad para ellos. Y que ya. Dejen de. Tanta vuelta y se pongan. Pilas, pilas. Julián. A pesar de que. Han tenido días difíciles. Creo que se llama mucho la atención. Y pues. Merecen tener un tiempo a solas. Caballero. Mi voto es por ustedes. Porque sé que están haciendo una linda pareja. Tienen todo mi apoyo. Los veo muy bien. Gastón. Mateo. Luis. Azaf. Quienes st 정З. Izistemas. Unisant. D algunas horas mas chinas y de vergüenza. En Tiencias – Sip. poder. Tiencias – Porque quiero mucho a mi amiga, nunca se fue de viaje, y Sergi también creo que se lo merece. Hernán. Que darle una oportunidad a mi amigo y a mi amiga. Bueno, creo que se merecen este viaje, a ver si pasa algo más allá o se quede en nada, no, pero creo que tienen que darse la oportunidad. Porque siempre fue su compañera de viaje. Otra pareja que tiene que concretar su amor. Voy a votar por mi amiga Meli para que se dé una oportunidad de estar con un tiempo a solas, con gusto. O, gusto. Kar. Voy a votar por Alex y Luis Mip, porque siento que se quieren conocer los dos y no han tenido la posibilidad o no han dado el primer paso, así que ojalá que sí. Voy a votar por esta parejita que ninguno de los dos han viajado, así que voy a por Wordy y Julián. Y me voy a poner creativo. A ser serio. Sergio. Voto por esta pareja, porque creo... que merece un segundo viaje, pero con la persona correcta. Así que vamos a votar por Gus y Meri. Mi niño tan listo, qué bárbaro. Siempre entran las modelos moviendo la cadera, pero que nalga. Sí, porque la larga no hay. Está mejor, mueve las caderas nomás, porque la larga no tiene. Mira, te voy a decir cómo son las tuyas. Son como de Kung Fu, confundidas con la espalda. Ahí, así para que una sola espalda, hermano. Le acaba de dar un nuevo chiste a todo. Ok, vamos a ver espalda larga se llama. Ok. Gus, Meli. Gracias. Gus, no te me vayas. Se queda con... Sí. Waldi y Sergio. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Meli y Gus. Meli y Gus. Segundo, no, ya es segundo. Meli, tranqui, que los que están ahí se ganan el viaje. Yo la vez pasada estaba ahí, gané. Sí? Por Dios. Ah, ese es el... Ah, ok. Acordate de mí. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Eh, gracias. Qué grande sujeto. Que es día de juego. Música. Ya me puse nervioso. Música. ¡Ah! 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 ¡Sin la nariz! ¡Ah! 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 Melisa y Gus. Gus, esta raza, segundo viaje. Y al mismo lugar van a ir. Pero la diferencia es que ahora sí va a haber coito. Mediátrico ya. Gus y Meli, Gus hasta con Z. Gus y Z. No queremos. No queremos. Qué bruto, póngale cero. Todo ya se... Ah, es el de la enfermera. ¿Cuál era el que nos ponía enfermera? Enfermera. ¿Qué dice mami? ¿Este es Gus? Gus. Gustavo dice todos somos pinkis, todos somos tremendongos. ¡Qué caballito! Gus y Meli, ahora son pinkidrongos o qué? Pinkidongos, somos pingdongos. Te amamos. Ahora son amiguitos amiguitos. Hasta la gala. Hasta ver cuándo. Gus y Meli. Eso. Ya se fue Gus. Ya ganaron, ya váyanse. Yo voy a descubrir cuál es la letra de mi mamá. Tengo el cuarto solo. Gus y Meli. ¡Wow! Waldi. Eso no es complot, ¿verdad? Eso no es complot. Pero que no nos traiga recuerdos. Eso es complot. Chicos, después le tiramos los 100 liras. Meli. Meli y Gus. ¡Vamos! Cabe recalcar que yo no traje regalos porque fui robado. Gracias. Que me estás pidiendo regalos. No tenía liras. El cuarto. Waldi y Julián. ¡Wow! ¡Eso es! 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 Yo voté por Meli y Gus. ¡Ups! El voto secreto. Mi voto es diferente a todos los demás. Sergio y Waldi. Cinco estrellas. ¡Gután! 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 teaspoon ещё. Un poco más, un poco más. ¡Fel PALMIA! Gus y Melissa. Let's go! Ya, llamámelo a un mundo de una vez, no, dejé de humillarte Worldi y Julián. ¡Waldi y Julián. ¿No se pusieron de acuerdo con la pareja? No, no se pusieron de acuerdo. ¿Qué es? Si tuvieras solo, ¿ya tendrías más puntos llegados a mejor las cosas? los hubieras alcanzado, pero pueden los tres, pero el va viernes y yo un sábado, como son dos días, uno y uno y yo, claro. Meli y Gus, pensé que no te gustaba eso del doble, que quiero viajar, que ahora ya le gusta. Quiero que hagas un video bonito. Nuevo Poliamor y Gastón, no, la rompes, la rompiste. ¿Quién es Carl? Predito y Nati. Gracias. ¿Por qué hay pocos aplausos? Tengo mis dudas, si este fue Sergio, porque quedan estos tres que podrían haber sido Sergio. Ustedes me dirán cuál puso Sergio. Este es Fredito y Nati. Pero también este podría haber sido Sergio. Liz y Sergio. No, pues yo. Pero es que fue, es que fue su compañera de viaje. A ver, necesito saber por qué Liz y Sergio, porque él dijo que era su compañera de viaje. O sea, ¿por qué no? Es la pregunta. Y Pelu le dio permiso. Entonces, ¿por qué el día que dijiste que era su compañera de viaje, que querías irte de viaje, que ibas a intentar con ella y te pongo a jugar con ella, te echas para atrás? ¿Con Liz? Sí. El que estaba con tos. ¿Los dos enfermos? ¿Quién nos cuida? Ese día todavía no tenía tos. Quiero que sepas, si vas a inventar pretextos, busca mejores. Ok, ahí está. Pero este, sin duda, o sea, no tengo ninguna duda, este, este, este sí es de Sergio. Y si a mí me preguntan, yo creo que este es el que más merece salir. O sea, si a mí me dijeran, este, este es el, la pareja que yo mandaría. Esa fue Karina. Esa fue Karina. Esa fue Karina. Si a mí me preguntan, creo que sería lo más justo. Mira, Gus me conoce. Yo creo que sería lo más justo porque ya está demasiado platicado ya. Pero para que cambie un poco el formato. Beso, 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 beso. ¿En qué momento cree que no? Beso, 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 beso. Fue mi error. Si se besa así. Ma, fui yo. Ma, qué choque. Y yo, como hice la paz con Asaf, voté por él. Quiero que sea feliz. Entonces no vamos a ir. Tienes un solo voto ahí tirando para el siguiente viaje. Nunca dicho las reglas. Mujeres o mujeres. Temporada. Temporada. Bueno, ahora sí, les dije que es día de juego. Mamá, pero no ha dicho quién gana. Ay, disculpa. No pasaste a qué grado de matemáticas pasaste. No pasaste a qué grado pasaste, pero sin duda con una mayoría arrolladora. Arrolladora contra tu voto de Asaf y Sergio. Contra un voto, los ganadores son Melisa y Gustavo. Gracias, gracias. Me parece injusto para Meli, no me parece justo que aquel ya tuvo dos viajes. Me parece un poco injusto de aquel lado cuando hay otros que no han salido. Sí, sí, sí. Que los tenemos aquí encerrados. Amiga. ¿La espada seguirá guardada? Ya no. La lengua volverá a entrar. Vamos al juego. Para este juego, los caballeros van a ser los que me van a demostrar, uno, su habilidad, dos, su sensualidad y tres, sexualidad. Esa no. 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 Pero, ¿por qué? En lo que me traen los instrumentos les digo, ¿por qué es su habilidad? Yo les voy a dar un brasier que se van a poner encima de su ropa. Lo que quiero ver es, uno, cuando el hombre está de frente de ella viéndola con deseo, quiero ver como con una sola mano cuánto se tarda nada más en quitarlo. Es así. Si son así. Y después se lo van a volver a poner y quiero ver si son más rápidos con la mano o con los dientes. Hermann. Quitándolo. Usa chaquetilla, Ale. No usa sus dedos. Vamos a ver qué tan buena técnica tiene cada uno de ustedes. Y vuelvo a lo que les he dicho todo el tiempo. Nadie viene aquí para ganarse un millón de dólares por ese juego de, ay, en friega. No. Sí, que la arquiva de Woody y yo ganamos y no nos ganamos ni la gracia. Ya les dije que les voy a dar un premio después cuando ya se hayan ido de aquí. Igual se los mandamos a su casa. No se preocupen. En la próxima temporada. En la próxima se los guardamos. Pero lo que quiero ver es esa sensualidad. Igual que ayer, ¿se acuerdan cuando estábamos jugando con las gomitas? No era por hambre, era para ver quién uno desde acá. Hasta ustedes mismos lo notan. Ustedes mismos era de... ¡Uy! ¡Uy! Así. ¡Uy! No, muchachos. Desde que se le acerca, la agarra, la ve a la cara y quiero ver la situación. Se lo ponen y luego le dan la vuelta y con los dientes. Todo en un minuto. Si son bien inútiles y no lo logran ni siquiera con la mano, pues ya ahí se les fue el minuto. ¿Ok? ¿Está claro? ¡Sí! ¿Alguien quiere prestarme su brasier? ¿Trae alguien? Nadie anda. ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Ni voy a prestarme! ¡Ni voy a prestarme, muchachos! ¡Es que no tengo! ¡Ok! Entonces, Joseí, su primo, su hermano, su hijo, quien sea, si puede pasar en este momento, para que me traiga lo que necesitamos para el fuego. ¡Conäche! ¡Un buen deuda buscar! ¡Aaah! ¡Un buen deuda quelque你要! ¡Eee, ey, ay, ey!! ¡Eeehh, ey!! ¡Ok! ¡Le voy a decir algo! ¡No se, no se si ustedes son de esos niños, pero yo he escuchado de muchos hombres a través de los años que he hecho estos programas! que desde chicos, sobre todo esos que tienen una afición hacia las chichis, que es lo único que les gusta de la mujer, lo que más les emociona, que pasan horas entrenando ellos solos ahí para ver qué tan rápido son para abrirla. Vamos a ver, eso es lo que he escuchado. Vamos a ver, mira, tenemos varias tallas, muchachas. ¡Nathalie, Natalie! ¡Nathalie! Tenemos de varios tamaños, no se preocupen para que les quede bien. Natalie, el rojo es tuyo, ¿eh? El rojo es de Nati. Ahí está, te lo guardamos. No sé cuál fuera tu comentario, pero gracias, gracias por tu participación. Me da mucho gusto. Pues mira, ya que estás tú de hablador, va a ser Hernán con Waldi. Ven para acá. Claro, tiene que mojar una cadera. Vamos a un buen equipo. La mano le va a quedar así. Tranquila, Waldi. ¿Por qué creen que lo escogí? Ustedes, ¿por qué creen que lo escogí? ¿Me quieres a chicos para hablar, güey? No, quiero ver cómo te la rifas. A ver, ¿qué? Se lo tengo que poner. Va, ¿qué es eso? ¿Vas? Póngaselo. Mi amor, todos a cocción, por favor. ¿Está listo? Ponte de aquel lado tú. De aquel lado de ella, desde que llegas. Ahí está. Ahí está. Hay que medir. Ok. Mi cabello. ¿Dónde es más difícil? En el último, yo creo, ¿no? O igual. Está más apretado. ¿Más difícil o igual? Los expertos. A ver, ¿se lo tengo que sacar con una mano? Con una mano. Primero sexy, te acercas con una mano y se lo quitas. Y después, se lo vuelves a poner rapidísimo y con los dientes, ¿ok? ¿Con los dientes no se lo pongo? Se lo quitas. Poli, la que no quise, también. ¿Qué? La que no tiene terapéutica. Ahí está. ¿Listo? Creo que me voy a poner este tipo de... Yo confío en ti porque ya te he visto. Tú echa tus caras sensuales que son... Eso es lo tuyo. Eso es lo tuyo. Eso es lo tuyo. Ya te he visto. Música. 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 Ay, diablos. Ya me puse nervioso. ¿Dónde está el gancho? Las manos sexy. ¡Bien! ¡Bien, verdad! Cinco segundos, chiquito, pero peligroso, güey. ¿Quién de los dos? Son objetos sexuales. Qué profesional yo es. Ey, Penelope, es tan cool que las chicas interactúen así. Por eso les dije, la chica, por eso puse a Waldi, porque yo sé, yo sé que ahí puedo confiar. Yo soy la más profesional, ¿verdad? Exacto, no se raja. Vamos a ver. Hernán es un objeto sexual. Luiñi dice que sabe mucho. Nathalie. Luiñi dice que sabe mucho. Sergio, Sergio. No puedo jugar. No te estoy... No, no, escúcheme. ¿En qué momento? No, mamá, escúcheme. Ahora sí, en serio. ¿En qué? No, es que ayer me deporté un diente. No, en serio, en serio, en serio. No te preocupes, no te preocupes, lo haces con la mano y me haces... Y ya, si con la boca no te sale, pues ya quedaste en ridículo y ya. No te apures. No te apures. Viste que aquí no se juega, está ni un día bien. Hay mil maneras que lo puedes quitar con la boca, con la lengua, qué sé yo. ¿Por qué? No es mentira. Pues porque... Venga, para acá. Pues si ya me conoces, si ya me conoces, ¿qué te extraña? O sea, ¿pero por qué? ¿Quieres ser chiquito? A ella le gustará a Nathalie, por favor. Yo quiero jugar con Alessandra. Ok, te voy a dar el rosa. Natalia, eso no te vas ni a hacer nada. Vas, no, no, vas. No, Natalia, eso no te quiero. Es que no entra, no te entra. Y sí, me los... Y sí, me saco el top. Eso, eso, esas cosas es, claro, ejemplo de que... No, pero me parece... Escuchen. Me parece, me parece igual que no se da la situación como para ellos jugar con un ser. De verdad, después de todo lo que pasó. Estamos a punto de saber si se da la situación. Oye, todavía estamos a punto de saber cómo se da la situación, muchacha. Sí, se lo va, creo que se lo va. Y además, si lo ponemos a pensar, todavía no ha pasado nada porque ni han hablado y con ustedes nunca se sabe. Una vez que empiezan a hablar. Música. Yo no hago nada, ¿eh? Súper sexy. ¡Sexy! ¡Nathalie! ¡Nathalie! ¿Qué? ¿Sí es el que tienes? ¡Sergio! Con estos dos. No puedo. No, no, sin ver. Sin ver. No, si el chiste es de frente. El chiste es que no vea. Me está morazando, ¿eh? Me está apretadísimo. Él es muy bueno. Nadie se exitó, ¿eh? Nadie se exitó. De verdad, de verdad, estamos hablando de que Sergio... Ah, yo dije, estamos hablando de... Sácaselo, sácaselo. A los sexy, qué aburridos. Qué aburridos. No, con cara. Sergio, tú no eres así. En realidad no somos así. No, con cara. No. Ahora va. Música. Ok, ahora con la boca. No puedo, ¿verdad? Que la lengua, lo que sea, va desde que llega. Espérate, sexy. No se ve con las carillas. Tu minuto comienza ahora. Ay, no, no puedo. Ay. No puedo, de verdad. No puedo, de verdad. No puedo, de verdad. Lo logré, lo logré. ¿Ya? Lo logré, lo logré. Sí, lo logré, lo logré, lo logré, mamá. Gracias. Cuarenta segundos. Gracias. Me hubiese gustado que lo saqué más rápido. Vamos a ver a alguien que le eche más ganas. Los que tengan más experiencia de primeros. Los mayores primeros. Él tiene experiencia. Digo que lo quita con dos dedos. Ok, entonces con Liz, Liz con Luismi. Él dijo que con dos dedos los quita. Ok, Liz con Luismi. ¿Cómo se con dos dedos? ¿Así? Usted dijo que así. ¿Cierto que digo que con dos dedos? Liz con Luismi. Enseñale lo que se pierde en otras personas. Enfermos también se puede. 34 años y sin experiencia, hermano. ¡Qué vergüenza! ¿Cuántos broches tiene ese? No, Penélope, hay que abrochar sin ver porque yo abroché sin ver. Y tu tiempo comienza ahora, la boca. Para acá, para acá. Me voy mejor con la boca. Usa mejor la boca que las manos. Parece eso del zoológico que se te ríen, te ríen. Evidentemente va mejor con la boca. Parece de circo. ¿Has ido al circo alguna vez? Fíjense, se te ríen con la mano que con la boca. Yo pensé que iba a ser al revés. Bueno, sí, lo estaba, no lo demostró. No creo que realmente se ponga celoso de Luis Miguel. Pero si se pone un poquito celoso, pues supongo controlarse bastante bien. Vamos a ver, ahora el turno es de... Con Gastón. Ale con Gastón. Ale con Gastón. Vaya, mi amor. Ale, animada. Gastón, mostrá todo lo tuyo. ¿Puedo ser sensual? Pero díganlo fuerte para que no se enojen conmigo. Sí, puede ser sensual. ¿Tú viste como que Hernán se limitó? Ale estaba por vos. No es personal, me voy a vengar por mi amiga. Nada más. Mira Gastón. Ahí ya se enojó, no, no lo voy a hacer sensual. Soli, Soli, Soli. Muy tóxica me toca. Mira Gastón. Solo mira, solo mira quién te da la primera vez que hiciste la pechonalidad. En la noche, desgraciado. ¿Te acuerdas que me hiciste esa pechonalidad, no? Ah. Carmen acá. Con un poquito de papel, Ale. Ah, ahí vas y yo te juro que soy lo más sensual del mundo. Listo. Ale, con un poquito de papel. Ale, con un poquito de papel. Mi amor, juiciosa, ¿sí? Ale, tu sitio. Ale. Este es un niño, no sabes, tranquilo. Más para allá, más para allá. Más para el medio. Más para el medio. ¿Quién anda diciendo? Ahí está. Déjenlo, está haciendo sus movimientos. Car. Va. Así te va a ser. Más para allá, chica. Ve, ve por todo. Oye. Ahí si no sonríes, ¿no? Ahí si no está enferma. Se la quitó todo. Ok, y ahora, vuélveselo a poner. Qué mala música, oigan. Ajá, póngalo más sensual. No, ajá, no tiene una música más sensual, por favor. No está tan sexy. ¡Ah! Está rato esto. Ponelo de nuevo, ponelo. Ponelo, ponelo. Vamos a ver, usamos un pequeño. Ahí está, sí. No te pures, no cuenta tu tiempo hasta que no se lo pongas. O sea, no hay necesidad de eso. No. ¡Alexandra Marita! Ahora. ¡Pérate! Ya te gané, huevo. Dame tu pecho, maldito. Es Natantiago. Es Natantiago. Es Natantiago. Es Natantiago. Caray, Gacho. Vaya a montársele, vaya. Con eso ni se le monta, con Gastón se le monta. Es una jinete. Azab con Soli. Es una jinete. Es una jinete. Azab con Soli. Yo corté el palito. Ale. Ale. ¿Hace frío? ¿Vo a pasar del huevo? ¿Cuál? ¿Se puso? ¡Sí! ¡Oye! ¡Hijue! Ahorita sí me fui. ¡Ah! 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 Ahorita sí me fui. Ahorita sí. ¡Eso lo demuestra todo! ¿Cuál te queda mejor, el rosa o el verde? ¡Chao! El rosa o el verde. ¡Chucha! El rosa o el verde. El rosa mejor. El rosa mejor. ¿Y te vas a poner así? ¿Te pasa? Ni siquiera aquel que se le caían las carillas. Órale, parce. ¿Se puso timbre? No, para no, porque se me caía algo. Él, nada, para que se sienta bien a mí. Vaya. Vaya, vaya. Es porque está con la chumba y me la quité. Es que con esta mano no puedo hacer nada. Del otro. Porque está recién. Del otro. Va. Listo. Música. Sensual. No tengo muchas ganas de jugar hoy. ¡Eh! Todos se copian de mi silo. Men, agarra el cuello. ¡Al revés! Estoy retrasado. Estoy nervioso. Ayúdenme. ¡Eso! ¡Eso, chicas! ¡Eso, chicas! ¡Ayúdenlos! Me pone nervioso. Ni porque les puse a Wall, ni para que les ponga el ejemplo. Vas. Quédate. Quédate. No me pases. Para este lado. Quédate para el lado. ¡Ah! 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 Fíjate. ¡Bien! ¡Bien! La práctica es el maestro. Muy bien. Pero no me lo quito. Ven, es lo que. Lo quito con la boca también de acá. Me hacen espacio. ¡Ahí está! ¡Eso! Que no los deje ver es otra cosa. Pero sí. Ahí se va. Nos queda... Gustavo... Con... Con Karina. Gustavo con Karina. Se va abajo. ¡Ah! ¡Tú échale ganas! ¡Tú échale ganas! ¡No puedo creer! ¡Waldi fue mi única niña que me hizo caso! Bueno, yo lo hice por su respeto. No, ya está bien puesto. ¡Es sexy! ¡Es un juego! ¡A ella se lo hago todo lo sexy que quiera! ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¡Es un juego que me mueve con ella! ¡Música! ¡Uy! 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 ¡Casi! ¡Casi la dejo mola! ¡Ese era el real! ¡Ese no era! ¡No era el viejo perro! ¡Musieres! ¡Ay! ¿Qué? Empieza a contar tu tiempo! Tranqui papi. Vejo que se te cae la caja de dientes. No, no me'stalo man elektronico. ¡Ay qué urina! Lo va a quedar la caja de dientes ahí. Está difícil. Con la boca. Está complicado. A uno. Él les va a morder más, es que es muy fíjula. Se fue, se fue, se fue. La mordí en serio. Se llevó un mordisco nada más. Melisa, ¿qué nota luego con los dientes? Con los dientes, no. Uy, dejé un pedazo de dientes ahí. Sí, no, mira que se me mordió. Kar, Kar con Fredito. Sexy. ¿Te acuerdas cuando llegó Kar, el primer día? Demuestra esa personalidad. Ay, pegale, se merece que le des. Música. 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 Cerné. Música. ¡Ay, no sabe! ¡Estás segura! Aprende, papi. ¡Diablo! Ok, va, pónselo en la boca. ¡Peneno, sexy! Me dejó morada. ¡Está muy raro! ¡Eh, mira! ¡En la carne! ¡En la carne! ¡En la carne! ¡Pero, porcarla! ¡Era ponerte esos telos! ¡Puedo matarla! ¡Puedo matarla! ¡No, no! ¡No sirve! ¿No cree? ¡Va, sirve! ¡Tiempo, corre ahora! ¡Ah, ya! ¡Perfecto! Natalie y yo tenemos que jugar también. ¡Tocan jugar! ¡Penelope nos toca jugar! ¡Ya jugaron! ¡Ya jugaron! ¡Ya jugaron! ¡Tuvieron su oportunidad! ¡Y la desaprovechan! ¡Ah! ¡Fue una revancha, Gastón! ¡Ah, perfecto! ¡Te le está muriendo también! ¡Uno, uno! ¡Penelope y una revancha! ¡Hernán! ¡Gracias, Pedro! ¡Se te van a salir las carillas! ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡Eh, la mano! ¡La mano! ¡Tres calificados! La mano, ya, de todas maneras, ya había estado su tiempo. Ok, Meli con peluche. ¡Música! ¶. Era al revés. Te emocionaste y esa parte todavía no tocaba. Pero está bien. Siga, siga. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Y va bien, va bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Melly, por ayudarme! Gracias, Meli. Muchas gracias. Se lo voy a poner. ¿Quieres que te lo ponga? ¿Quieres que te lo ponga? La pregunta. Te lo voy a poner al revés, vea. Te vas que no va. Me estoy intentando ser sexy. Me voy a poner así. Me voy a poner así. ¡Oh! ¡No era matarla tampoco! ¡Con educación! ¡Cuidado con la niña! ¡No, se me va a caer una canilla! Ya. ¡Ya, ya! Ahora, ahora, por fin, por fin entendí cómo es que los besos de peluche nunca te van a dejar embarazada. Ahora, no logra ni quitar el brasier. No logra ni quitar el brasier. Realmente, Meli se es súper sexy y yo, ella me miraba como que yo, hazlo. Mateo, pues es un desastre total, quitando brasier, o sea, no, no, no sé qué pasó ahí. Pero, este, sí, ella lo hizo muy bien y es un juego. O sea, yo siempre he estado como que consciente de que obviamente hay celos, porque es normal si tú sientes algo como una persona van a ver celos. Pero también estoy consciente que es un juego y que todas esas cosas van a pasar. Ahora, caldo en la cuenta Alexandra con el señorito Julián. Ok, Julián, así como confío 100% en Waldi, en sensualidad, confío en ti 100%, por favor, te dejé para el final para que les des una muestra a estos hombres de cómo se tiene que hacer. Justo en la abstinencia, ya. ¡Ay, y todavía me faltaba caballero ahora que lo pienso! No lo sé. Y caballero, y no. Gracias. ¿Te me habías olvidado? Gracias por pensar en mí. Mujer bata. Ok, no hay mujeres, así que te voy a dejar que escojas menos a Soli. Ve pensando. ¿Ok? Bien sabía. Y tampoco escojas a mi pobre Liz, que ya la pobre Liz está... No escojas a las enfermas. Ok, caballero, esta es tu última oportunidad para que cheques tu situación. ¡Música! ¿Qué vas a hacer, Julián? ¡Por favor! ¡No ahora me ha gustado! ¡Ay, y con él! ¡Ay, que tal! ¡Ay, que tal! ¡Ay,luye! ¡Ay,luye! ¡Ay,luy! ¡Ay,luye! 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 No puedo, no puedo, no puedo. Le di un calambre, le di un calambre. Estás teniendo nerviosa. No, no, no. Estás riendo. No, no, no. Estás riendo. Estoy nerviosa. ¡No, no, no! Yo la estoy moviendo y ya se mueve. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No te muevas, ayúdale. Dale, ya que está ahí, ya que está ahí. ¿Lista? Pásale. No veo nada. Pero, pero dale, dale, dale. Está bien. Está pegado. Mira, en ese lado. Ah, es que es un sostén para zurdos. Se devoló el arete. Oye, Julián, eres bien intenso. Oh, sí. No, 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 no. Lo sé por el amig. Chico. Chico. ¿Qué le hicieron al brasier? ¿Qué le hicieron al brasier, muchachos? No podía, porque se movía mal. ¿Tú ya lo traes en la mano? ¿A quién? ¿A quién quieres? ¡Ah, Liz! ¡Que no! ¡Pobrecita! ¡Se siente mal! Te dije no, Liz, porque se siente enferma. No, díte nunca, Liz. Díte nunca, Liz. Nunca díte no, Liz. Díte no, Soli. Meli, venga, pues. Meli o Waldi, que esas son de las que realmente le echan ganas. Elíjeme, caballero, elíjeme. Venganza. Venganza. ¿Qué le dijo el ganza a la ganza? Soli, Soli. Vámonos. Ese es el sostén más difícil. Soli más. El rojito de ese fue fácil. ¿Qué? Ese fue el que le di. Vamos, medio alto. Venganza a la ganza. Venganza. 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 ¿Qué nivel le meto? Porque en cinco segundos ya estaba listo. La pose, la pose, la pose. Pero con la boca lo hizo mejor, Luismi. Música. 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 ¿Dónde se va a poner? ¿Dónde se va a poner? ¿Dónde se va a poner? ¡Quítame! ¡Dime, pues! Pero no tienes que poner así acaca. No, no, no. Déjeme tranquilo. ¿Qué eres? ¡Es un toro! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos para el viaje! Vamos, vamos. Como hay un toro. Eso. Espera. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Tiempo, va! Ella sí puede tocar, eso. Sí, la es agua. Sí, sí, sí. Esos ya están muy bajos. ¡Ya! ¡Ay! 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 ¿En serio? ¡Ay! 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 La carilla, la carilla está dejando. Qué vergüenza, quién iba a decir. Quién iba a decirme, las apariencias engañan. Mira, yo creo que le falta un poquito más de práctica porque si es así, está colgado. Y el ganador absoluto, maestro de maestros, Edna con Woldy. Permiso, mi amor. ¡Ven, Santiago! Sabíamos que íbamos a ganar esto. Queremos dar unas palabras. Woldy, nuevamente te ganaste la gracia. Quiero que sepan que aunque no ganaron, tuvo un segundo de diferencia de ustedes, Gastón. ¡Wow! No, pero no. Cabe recalcar que nosotros hicimos bien porque no tenemos carillas. Por eso lo hicimos bien, mi amor. Nuestro dentista ha estado orgulloso de nosotros. La realidad es que lo hizo bien, lo hizo sensual, hasta le echaba para abajo, la levantaba, le echó... Quiero felicitarlos a todos porque lo hicieron de maravilla, pero quiero recordarles que está a punto ya de sonar el... Lo que quiere decir que automáticamente cuando lo escuchen, ya no entra nadie más, pero sí se van. Sí se van cada gala, alguien. Y además de todo, quiere decir que estamos prácticamente en la recta final. Puede sonar en cualquier momento, así que creo que ya es un poco tarde para decirles ¡Disfrútenlo, eh! Porque ya están en la recta final, si no lo disfrutaron, ya valió. Y ahorita ya nada más es para que... O sea, que el que se quedó solo se quedó... No, a lo que voy es, debieron de haberlo disfrutado desde un principio y esta es su última oportunidad por si la han regado durante todo el tiempo para que se pongan las pilas porque estamos a punto de terminar. Así que todavía... ¿Quién quite y todavía tienen meses, meses por delante? No lo sé, estamos a punto de averiguarlo, pero por si acaso, más vale que ya no se lleven las cosas tan a la... tranquilita. ¿Escuchan, chicos? O sea, que si vas a comprar anillo de compromiso, empiezalo a traer ya de una vez, Hernán. Tranquila. Y no está de más que les recuerde que el 50% de los votos depende de cada uno de ustedes. Ustedes, ustedes deciden también en la final quién realmente es el que representa la Casa del Poder del Amor y a quién le gustaría a ustedes que ganara. Y el otro 50% es del público. Y hablando del público, www.elpoderdelamor.tv a votar, a votar. Usted puede votar porque de todas maneras todo lo que haya votado durante todo el tiempo se borra. El que cuenta es toda esta semana. Toda esta semana, ¿quién ha sido la chica y el chico que más le han gustado? Pues siga votando para que nosotros sepamos precisamente mañana en la pre-gala quién ya es por lo menos el nuevo líder de la semana. Y en la gala sabremos quién se lleva esos 2 mil dólares y también cuántas sorpresas podrían existir. Yo los dejo otro ratito por aquí para que sigan. Yo me voy. Yo voy a decir este anuncio, pero ya sé que lo digo y les vale gorro porque de todas maneras nadie se mueve. Pero no está de más. 8 horas cumplidas. Si algún día se quieren levantar, ya se pueden ir. Gracias, mamá. Adiós, niños. Adiós, niños. Y también me dijiste que quería hacer las cosas bien. Y te dije que quería hacer las cosas bien, pero yo no me imaginé que iba a pasar lo que pasó. era verdad lo que dijo él que quería hacer yo conmigo me lastimase mucho puedo pretender estar sonriendo alias pero de verdad que ahorita que llegué a la casa me dolió verte podrán decir lo que sea pero desde el primer día yo lo elegí a él y yo no puedo venir a decirte aquí a ti y tampoco decirle a él es que quiero conocer a los dos o quiero ir por la no puedo ya no puedo te dije que las cosas podían cambiar pero y estas alturas no sé si cambian no sé qué decirte nuestra conexión con julián es muy de amigos y si en algún momento pasa algo pues va a pasar así inesperadamente yo quiero saber si ella como que se siente cómoda jugando en la manera que sea pues yo también me pueda sentir cómodo jugando en la manera que sea prácticamente has dicho como si yo hubiera tenido ganas de jugar o de hacerlo mal yo siento que aquí desde el día uno siempre te ha dado respeto y si quieres hacerlo ahí está algo da igual la manera en que ella juega yo te estoy diciendo que yo en mi decisión voy a seguir jugando como he estado jugando en las últimas ocasiones hay maneras y hay maneras ni con julián baile de esa manera y qué pasa con julián contame porque lo pones de la persona que siempre lo pones de ejemplo que es lo que sientes en el fondo llega el momento de la premiación tenemos los premios del poder del amor los warriors como hemos tenido varias varios pleitos en esta casa este es la categoría de la venganza esta categoría es bodas de sangre ahora sí la chica que es la líder de esta semana es el líder de esta semana es el líder de esta semana es